Buenos días, según ONG, ONG y Torri Guzti hoy, bienvenidos. Seguimos con las jornadas que comenzamos ayer sobre el nuevo modelo de patrocinio. Comentaros que hoy esperamos grabarlo. La primera parte, de alguna manera, esquemática y rápida, pero va a ser otra vez para dejar claro dónde nos quedamos ayer. Vamos a hacer un resumen rapidito de dónde nos quedamos y luego posteriormente continuaremos. Y como ya os comentó Miguel, habrá una parte un poquito más práctica donde vosotros, bueno, la idea es que reflexionéis y le deis una vuelta a vuestros proyectos y podamos poner sobre la mesa algunos aspectos que puedan ser interesantes. Vamos a ver, la idea es, tanto por la parte de la grabación como para refrescar, como además también para la gente que no pudo venir ayer, haremos un repaso rápido de lo que se vio ayer, más rápido todavía. La idea es en 15 minutos o menos poder pasarlo. También, yo creo, como fue mucha información, yo creo que también vendrá bien. Entonces, bueno, básicamente, cómo hemos organizado el contenido de las jornadas. Hay una primera parte de quién soy, que eso sí que hoy ni rápido ni lento, me lo voy a saltar. Muy buenas. Luego hay dos bloques, el 2 y el 3, que son bloques un poquito más teóricos, en los que al final hablamos un poco del concepto del patrocinio moderno. O sea, tampoco vengo aquí a explicar lo que es el patrocinio, yo creo que todos, mejor que menos lo sabemos, pero sí que cómo comprendo yo el patrocinio moderno, que es un poquito en lo que yo estoy muy apalancado, decir, oye, mira, no hace falta ser modernos por serlo, pero el patrocinio moderno al final es un poco lo que está demandando el mercado, lo que están demandando las marcas. Y ahora veremos cómo diferencio yo el patrocinio moderno del tradicional, que creo que es importante como punto de partida. Luego una perspectiva desde la propiedad, que al final para mí la propiedad, ayer lo dije, los que no estabais, los de agencias estaréis más que acostumbrados a la terminología, pero bueno, propiedad para mí es cualquier cosa patrocinable y marca cualquier cosa patrocinadora, potencialmente patrocinadora. Son dos partes y yo estoy acostumbrado a trabajar en los dos bloques, a veces doy servicio a uno, a veces a otro, a veces estoy en medio haciendo un poco de celestino, pero bueno, al final hemos concentrado mucho desde la propiedad porque aquí todo son sus propiedades. Y luego las fases del patrocinio, que yo le he dividido en tres bloques, que es el bloque de prospección, elegir a por quién voy a pedirle capital, la parte de la venta, que es qué le presento, qué le propongo, cómo construyo una propuesta que sea potencialmente ganadora y ahí nos quedamos ayer a mitad, ¿de acuerdo? Era como un ejemplo, que el ejemplo, bueno, ahora como un tema de dos ejemplos. Y luego hablamos de la tercera fase, que es más la gestión del patrocinio, ¿no? Que la gestión del patrocinio muchas veces es una venta porque, o sea, cuesta mucho meter un patrocinador nuevo, si cada año se te van, lo que siempre decimos en la empresa es, si cada año tienes que levantar la persona de nuevo y volver a empezar con la cuenta de explotación a cero, es una vida muy dura, ¿no? Entonces siempre intentar, oye, que la gestión del patrocinio sea buena, sea sencilla, también sea gestionable por vosotros porque si no, al final no va a ser rentable. En muchos aquí ya sabíamos que, bueno, la mayoría, me corrigió cuánto, no es vuestro trabajo, la mayoría de vosotros, la parte de patrocinios, con lo cual es importante que sea fácilmente gestionable, que no sea algo que te coma el día a día. Y luego un tema de conclusiones. Entonces, en cuanto a la parte de las fases, veréis que, sobre todo en la fase 2, que es la que nos quedamos ayer a mitad, y la fase 3, que es la que veremos hoy entera, yo me pongo dos ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo que sé perfectamente que no está al alcance de nadie aquí, tampoco al mío, que es el ejemplo del Spotify con el Barça. Hemos escogido ese ejemplo únicamente, primero, porque es súper completo, entonces no hay ninguna arista que nos dejemos, y segundo, porque es guay, no es algo que seguro que todo el mundo como que de medio entretiene, porque es una operación como bonita, es una operación que ha salido mucho en medios y demás. La idea, sobre todo, es eso, que no os quedéis con que yo pretendo que deis el nivel de servicio que le da el Barça a Spotify, tampoco yo lo voy a dar nunca, probablemente, ojalá que sí, pero tal, a ningún cliente, pero es una buena manera de tener un buen ejemplo que cubra todo. Vamos a hacer un ejercicio en cada fase con un ejemplo vuestro. Ayer dije, oye, si nadie se presenta voluntario, elegiré yo uno. Pues no, obligatorio que alguien se presente voluntario, o sea, ir pensando que más o menos alguien que se siente identificado en cada una de las fases, no sé hacia dónde ir. Bueno, ayer, por ejemplo, estuvimos viendo un poco así sobre la marcha, tu ejemplo en la parte de prospección, luego el club de ciclismo femenino, lo estuvimos viendo, aquí no te encontraba, ayer estabas en medio, como ejemplo de cómo construir la propuesta, porque sí que tú tienes acceso a mercado, pero no tal, y seguro que encontramos hoy a alguien que el problema lo tienen, oye, sí, que yo ya tengo patrocinadores, pero es que me dan mucho la tabla. Y entonces, intentemos coger alguno de esos tres ejemplos, el ejercicio práctico únicamente va a ser que entre todos comentemos esto, ¿vale? Cogeremos unas notas y las iremos anotando, no vamos a hacer nada demasiado complicado, simplemente es eso, que generemos un debate. Yo creo que estas cosas, cuanto más se hable y más se discuta, más se aprende. Y ya está. Y luego haremos un tema de conclusiones y todo el mundo va a comer. Entonces, voy a ello. La parte de quién soy, lo he dicho, paso totalmente, ya lo presentó ayer Juan, presenté yo también, porque las motivaciones mías de por qué trabajo en patrocinio deportivo, oye, pues porque el entorno me encanta, porque me gusta ayudar al deporte, además soy deportista y además porque me parece un tipo de disciplina, de comunicación súper versátil. Tocas todo, tocas offline, tocas online, tocas hospitality, tocas creación de contenidos, tocas estrategias, o sea, puedes tocar tanto como quieras. Y aquí sí que ya lo hago un pelín más profundo. La parte del patrocinio, aquí hablo directamente de esto, el patrocinio, yo siempre lo he entendido desde una parte más teórica como un soporte más de comunicación. Yo trabajo en agencia de medios mucho tiempo y en las agencias de medios el patrocinio es un soporte más, como puede ser una valla en la calle o puede ser un spot de televisión o puede ser una cuña de radio. Es cierto que a lo mejor hace tiempo, y a aspectos muy de GRP, de número de impactos, es un poco lo que es, pero la realidad es que ahora mismo hacia lo que está yendo es hacia una prestación de servicios, un intercambio de servicios a cambio de una serie de prestaciones que te da el patrocinador. Que en el centro está la pasta o el producto que reclaméis vosotros para hacer viable vuestra actividad, pero lo veremos ahora y ya lo vimos ayer. La idea es intentar que el aporte que haga el patrocinador también, por qué no, no sea simplemente económico y una prestación como de coste, que sea a lo mejor un aporte de posicionamiento, o sea, un aporte de reputación, porque muchas veces todos hemos hecho lo de ir a pedir un patrocinio y decir, no, no, ya tengo otro y todavía no lo tienes cerrado del todo y dices, joder, como si me caiga, macho, porque al final, cuando nadie va a un bar vacío, la gente dice, está a mitad lleno, este bar debe estar bien porque si no, no habría nadie. Pues un poco ese concepto. Entonces, en este contexto tradicional versus contexto actual, en el contexto tradicional se hacía de una manera como más clara una división entre el patrocinio, que el patrocinio tenía unos objetivos fundamentalmente, aunque luego habían pequeñas pinceladas menos relevantes, de visibilidad y amplificación y alcance, es decir, oye, patrocino una cosa para que se me vea más y para que se me vea al lado de esta gente, mezclado o a veces dividido con la parte más de mecenargo, porque es donde hay una exigencia mínima de visibilidad y tal, sobre todo, oye, por un tema de compromiso, mi empresa genera beneficios, o no los genera, pero quiero que una parte de mis ingresos o de mi capital vaya destinado a causas nobles, o no tan nobles, pero las causas que yo considero que son interesantes y esto a mí me genera una, aparte de que me da tranquilidad y que estoy comprometido y que estoy haciendo algo bueno, además me da cierta reputación de manera indirecta, pero no tiene la misma exigencia que el patrocinio. El patrocinio moderno hacia lo que vamos, y hay gente que ya está, gente que está en camino, hay gente que aún no arranca el camino, pero al final es hacia lo que vamos, sobre todo por lo que decía, no es una cuestión de que yo diga, el patrocinio moderno tiene que ser así, no, es una cuestión de que es lo que demanda el mercado y en eso sí que yo creo que todos los que estéis en contacto con marcas estaréis de acuerdo que cada vez más los patrocinios se quieren, pues oye, en mayor o menos escala, que sean cada vez, oye, un plan de marketing un poco más completo y más interesante para más cosas. Pues es todo lo anterior y muchas otras cosas, ¿no? Pues que otras cosas, ejemplos que vimos ayer, pues temas de visibilidad y de amplificación y de alcance que está claro, que son las partes que son más atedadas del patrocinio tradicional, pero luego temas como generación de negocios, cada vez más los patrocinios tienen que llevar vinculado una generación de negocio de manera directa, decir, oye, mira, yo ya sé que si invierto aquí 20.000 no voy a ganar 20, no es tan sencillo, pero oye, que menos que esto me genere alguna oportunidad de que yo pueda ganar 10, 15, pues ejemplos varios o incluso que sean operaciones solamente por negocio que sean rentables. Aparte de relaciones públicas y hospitality, que aquí ayer hicimos un apunte que yo soy muy pesado con esto aquí y en todos lados, con el tema de que la parte de hospitality hay que intentar ser muy original, en todo en general hay que intentar serlo, muy creativo, pero la parte de hospitality no podemos pensar que lo único que es hospitality es ir al VIP del Bernabéu o del Camp Nou, porque entonces solamente el Bernabéu y el Camp Nou tendrían hospitality de calidad, hay que intentar hacer cosas diferenciales, de alguna manera, muchas veces no es ir a comer canapés a un palco donde se ve mejor que en una grada, a lo mejor es, oye, pues entrar a un vestuario, a lo mejor es que los jugadores vengan a tu oficina y puedas hacer con ellos un pequeño coloquio o que cuando vuelven de un campeonato vayan a enseñar los trofeos y las medallas dentro de, en las oficinas del patrocinador y es una cosa que viene bien al directivo, pero también a los empleados porque se sienten parte de la operación. Esto, por ejemplo, Paralímpicos lo hace muy bien, yo lo he hecho con Paralímpicos algunos años y cuando van a irse, antes de irse a los juegos, cogen grupitos y van a los patrocinadores, que además Paralímpicos tiene un montón, tiene como 25 o 30 patrocinios y hacen, pues, van 4 o 5 personas que son probablemente un ejemplo de superación y de entrega y de sacrificio enorme, como son los atletas Paralímpicos, pues van a hacer, pues, una pequeña presentación y a hacer un coloquio con la gente y ese tipo de cosas también son hospitality y también son relaciones públicas. Esto quería haber cambiado, bueno, Fan Interaction, la parte de comunicación con la comunidad, aquí depende del tamaño de la comunidad que tenga cada club. Ayer vimos ejemplos de clubes sociales que, evidentemente, ese es casi, casi su punto más importante, este y el de negocio, porque tienen ahí concentrados a un grupo de gente que le tiene cariño, hay que ir con cuidado de que no se enfaden los socios, ya sabemos que somos en los clubes, pero bueno, por ejemplo, eso lo tiene muy disparado. O Naitasuna, por ejemplo, o Sasuna, que son clubes que a lo mejor tienen una trayectoria muy grande en la élite y, por tanto, arrastran una masa de socios o de aficionados bastante grande. Pues intentar dar a las marcas capacidad de interactuar con esto. Y por último, que es lo último, pero no es ni mucho menos lo menos importante, es la parte de asociación de valores, que es a lo mejor la parte menos material, menos pragmática, pero es algo que sin duda es muy interesante y sí que es algo que yo creo que desde el principio de la historia del patrocinio se ha ido haciendo, al final, pues le poníamos el ejemplo. El que Kia patrocina a Rafa Nadal, pues porque le gusta juntarse a una marca, como es la marca Rafa Nadal, que es una marca de superación, es una marca de esfuerzo, es una marca de éxito, de éxito internacional, es una marca buena gente a priori, parece. O sea, quiero decir, como que tiene una serie de valores en los clubes cada vez es más. Y eso ocurre también mucho en proyectos más de inclusión o que a lo mejor son menos mainstream y menos chulos, menos grandes, pero a lo mejor tienen una concentración de valores súper, súper, súper poderosa. Entonces, esto a mí me construye una herramienta con la que yo trabajo bastante, que es con la que luego trabajaremos un poco la parte más práctica, que al final es intentar cubrir de algún modo todas las aristas de este octágono, que son seis, más una séptima, las seis las que hemos mencionado, y una séptima que siempre es invitaros a intentar buscar algo verdaderamente diferencial para vuestro cliente. En este caso, en la fase 2, el ejemplo que pongo Spotify, os desvelo. Yo creo que Spotify, lo que hicimos ayer, es un contrato así, con lo cual no es un heptágono, es un esto, igual de 17 o 18 puntas, pero bueno, os desvelo alguna que yo considero que es una de esas cosas que el Barça ha pensado para Spotify, solo para Spotify, y que no le podría haber ofrecido a nadie. Y pongo un ejemplo también de la Titan Desert, que es un proyecto que yo he trabajado muchos años con Skoda, con el patrocinador de los coches, que también se le buscó una cosa que necesitaban ellos y que no podíamos hacer para otra persona. Entonces, siempre os invito a intentar cubrir este heptágono de manera más o menos gradual, poniendo foco sí o sí en una o dos, eso es importante, lo que decíamos, de no podemos intentar contentar todas las partes. Seguramente el Barça esté obligado a Spotify a contentarle, pero son 280 millones, aquí a nadie le va a tracenar 280 millones, con lo cual podemos simplemente concentrarnos en una de las puntas o dos de las puntas, pero siempre va a ser más atractiva la propuesta si el cliente ve que estamos teniendo en cuenta otras cosas. Oye, el proyecto que estás haciendo para este proyecto de inclusión, oye, es fundamentalmente valores. Oye, no busques aquí de visibilidad, no busques aquí palcos VIP, porque no los hay, es un tema de valores. Pero, oye, te doy un tema hospitality, te llevo a los atletas un día antes de irse al matón, no sé qué. Oye, negocio, sé que es poco, pero oye, mira, yo te voy a dar la oportunidad de cuando hay un campeonato que montes ahí un pequeño box para poder hacer clientes. Oye, alcance, mira, salgo muy poco en medios, pero cuando salga yo te prometo que te voy a mencionar. Pues al final, si el cliente ve eso, te estás concentrando en una cosa que es como la cuchara, ¿no? Que abre la propuesta, pero estás teniendo en cuenta las otras aristas. Y luego hablamos de eso, de una perspectiva desde la propiedad. También esto lo pasaré bastante ágil. Un tema de contexto, aquí hablamos de polaridad. Aquí cada vez más hay una diferencia muy grande entre las grandes oportunidades de patrocinio y las pequeñas. Aquellos que estáis en deportes muy minoritarios, cada vez estáis probablemente más lejos de la capacidad de alcance de patrocinio de los grandes y eso es un problema, pero bueno, como toda la vida, pues puertas que se cierran, ventanas que se abren, ¿no? Simplemente es tenerlo en cuenta porque a la hora de... ...con un equipo de primera división de fútbol o con un festival de música en patrocinio, pues oye, que no vayamos a decir visibilidad, porque ahí estamos perdidos, ¿no? Entonces, oye, seamos conscientes de esa polaridad y vamos con otras armas. La parte de competencia, cada vez hay más competencia y lo veréis, seguramente si hubiéramos hecho estas jornadas hace ocho años hubiera venido aquí un tercio de la gente porque muchos, si no me equivoco al corregirme, pero muchos, la necesidad de patrocinios o la idea de captar patrocinios se os ha ocurrido en los últimos años probablemente. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en la gestión de los presupuestos de la administración, porque el IPC, porque todo está muy caro, entonces cada vez hace falta más dinero. Entonces, en ese sentido, igual que vosotros sois más, en el mundo hay más gente pidiendo inversión en patrocinio, por lo cual hay un contexto de competencia importante. Tema de exigencia, también los clientes cada vez son más exigentes, están llegando generaciones, pues más Millennial, Z, etcétera, que cada vez más tienen una formación más fuerte en departamentos de marketing de las empresas y ya la exigencia ya no es a lo mejor la de hace 20 años de, oye, el patrocinio, se firma con el puré, con el coñac. Siguen habiendo oportunidades de patrocinio que se cierran así, pero luego en el día a día lo normal es que hay un nivel de exigencia alto. Y por último, cada vez más hay que intentar medir lo que se está haciendo, porque luego os va a dar muchas herramientas para retener los clientes o incluso tienes una buena medición de un patrocinador, cuando vas a buscar otro, le enseñas el caso de éxito. Esto lo hemos hecho todo en todos los sectores y es importante. La parte de medición, último apunte de este tema, ayer lo decíamos, hay clubes de primera división o de Champions League o grandes festivales de música, por ejemplo, que tienen una exigencia de medición súper alta e invierten decenas de miles de euros en herramientas de medición, no estoy diciendo eso en absoluto, estoy diciendo simplemente que las dos, tres cosillas, que muchas veces son gratis y muchas veces cuesta simplemente acordarse de que tienes que ir apuntando numeritos durante el año y al final del año sumarlos, intentar tener algo de medición, entender que es relativamente importante. Y luego vamos aquí, tema personalización. ¿Cómo se solucionan todos estos problemas que os estoy poniendo con personalización? Todo lo que sea, ir a propuestas personalizadas en la medida de lo posible va a ser sin duda muy positivo porque al final va a hacer que te diferencies. Te mencionabas ayer con equipo ciclista que vais varios a presentar y te dicen, te digo que no, pues no tendré que decir así a todos. Oye, pues probablemente te siga ocurriendo, pero si vas con una propuesta verdaderamente diferencial les va a costar más. Y si de las cinco que te dicen que no, una te dice que sí, oye, veinte por cien más de que ahora. Y lo que decíamos, esto muy rápido también, esa personalización no quita que los que habréis, os hayáis currado vuestra pirámide de patrocinios con el premium sponsor, main sponsor, no sé qué tal cual, y hayáis dividido las contraprestaciones, no estoy diciendo que eso no sirva para nada, en absoluto, o sea, al revés, yo siempre lo trabajo, solo que, por ejemplo, en mi caso yo lo trabajo muy internamente y luego al cliente le voy siempre con una propuesta a medida, o no, o si os sentís cómodos yendo con una oferta de A, B y C, o A, B, C, D, o lo que sea, o A, B, a un cliente, está bien, pero que siempre dejéis la puerta abierta a la personalización. Al cliente le podéis decir, oye, esta es mi propuesta, cuando saques la chequera vemos, es decir, vamos viendo a ver cómo lo personalizamos, ¿no? Y hasta aquí la parte así un poco más teórica, le he intentado pasar en la medida posible en 15 minutillos, perdonad si se os ha hecho un poco tostor los que ya lo escuchasteis ayer. La parte de las fases de patrocinio para mí es el centro del contenido de estos días. Yo lo he divido por fases porque yo soy muy ordenado en estas cosas y como que si no me desordeno yo mismo. Entonces, al final hay muchas cosas que valen para todas las fases, son conceptos que simplemente yo los voy metiendo en un sitio o en otro porque creo que funciona bien más o menos para poder agruparlo de algún modo y para que esto no sea, simplemente, pues oye, empiezo a hablar y termino cuando quiero, ¿no? Entonces, estas 3 fases, vuelvo aquí, repetimos, la primera fase es la fase de la prospección, que es, oye, ¿a qué marcas nos dirigimos? ¿Cómo elegimos? Porque al final el mercado es muy grande y nadie aquí tiene capacidad de ponerse a llamar a las 3, 4 millones de empresas que hay en España, con lo cual, oye, voy a poder llamar a 20, pues oye, este mes o este trimestre o este año, pues oye, estas 20, ¿cómo las selecciono, no? ¿Por qué selecciono estas 20 y no otras 20 que no tengan absolutamente nada que ver? Ayer vimos alguna idea y la idea es que en esto, en la práctica, hoy hagamos un ejercicio más o menos así. Como esta práctica, la práctica de esta fase es súper sencilla porque básicamente, ayer lo hicimos en 5 minutos con el club de baloncesto en silla de ruedas, que básicamente es ponernos creativos y decir, oye, mira, ¿de qué hilos tiro? De toda la fábrica esta de hilos que tengo, de cuáles empiezo tirando por reordenarme un poco y por ponerme en marcha. Pues oye, lo podemos hacer con 2 o 3 casos. Entonces, salgan voluntarios y si no, pues diré así a ojo. Pero bueno, aquí intentemos luego decir, oye, mira, ¿hacia dónde vamos? El tuyo seguro que sale, pues ya salió ayer. Ya va bien, ¿no? Y lo he dicho, bueno, si alguien por temas de confidencialidad o por lo que sea no quiere, pues lo diga y ya está. Luego la parte de la venta, que es la parte de la construcción de la propuesta. Ayer también surgió de manera espontánea el ejemplo tuyo que decías, tengo acceso a mercado, pero luego vuelvo a decir lo mismo que creo que ya he dicho hoy y que te dije ayer dos veces, ¿eh? Pero esto no significa que por hacer una propuesta buena te la vayan a comprar y menos en entornos donde las relaciones públicas en la venta de patrocinios son tan importantes como, por ejemplo, me consta que es en esta comunidad autónoma, pero bueno, en casi todas las que a lo mejor no son, donde hay grandes multinacionales de mucho marketing y demás, como puede ser Madrid, Barcelona o algunas de las capitales europeas. Pero es cierto que al final una propuesta diferencial y buena es más difícil de rechazar que una propuesta mala o que una propuesta normal. Entonces, en ese sentido, sí que os invito a que hacer las cosas bien o mal cuesta más o menos lo mismo, pues lo hacemos bien y tendremos un poco más de éxito seguramente. Y luego la parte de activación. ¿Cómo cumplir con las expectativas del patrocinio? Aquí también yo creo que ayer salieron también ejemplos con el tema de lo de las Marino, por ejemplo, mencionó que ellos este año habían vendido dos titles y entonces estaban incumpliendo las expectativas de uno de los dos, que es el que está en el apellido porque los medios no lo estaban mencionando. Pues ese es un ejemplo o el ejemplo de, que es el que yo os pondré, de la Titan con Skoda. Oye, llévame los coches al desierto. A último, ahora los coches son eléctricos. ¿Cómo coño, llevo al desierto? ¿No puedo cargarlos? O sea, todo lo que es básicamente tener claro este heptágono que hemos cubierto en la venta, luego tenemos que ser capaces de satisfacerlo. Y esa importancia que tiene de que en la venta tampoco prometamos cosas que no podemos cumplir. Entonces, aquí hacíamos tres conceptos. En la parte de prospección, para mí la importancia de la búsqueda de la afinidad. O sea, una afinidad, ahora veremos tres ejemplos, pero la búsqueda de la afinidad es importantísimo. En la parte de la venta, el concepto de la personalización que ya lo hemos mencionado, que es importante que cuanto más personal y más a medida sea la propuesta, más probable sea que cubra con cosas que incluso el cliente dice, coño, no sabía qué. O sea, y a mí me consta que muchas de las marcas con las que habláis piensan que el patrocinio siempre es mecenado. Voy a echar aquí la pasta y tal. Muchas veces sí que es cierto que se gusta que una palanca importante de la captación de fondos que hagáis tenga un componente muy de compromiso. Oye, tío, somos de la tierra, macho, ayúdame, que si no, los chavales no pueden entrenar, no sé qué. Seguro, pero si además de eso hay una parte que diga, joder, es que algo de retorno me está dando. Oye, mira, lo de los palos, oye, no está nada mal lo de que me vengan los atletas antes de irse al campeonato o a las oficinas. Pongo siempre ese ejemplo, perdón, porque a mí me gusta bastante, me parece barato y muy diferenciado. Lo de que los atletas me vengan a la oficina, está bien, no lo había ni pensado y está bien porque en recursos humanos siempre tengo aburridos a los empleados, tal, y esto al final no cuesta nada. Está en el patrocinio. Entonces, bueno, buscar siempre cosas extra, pero muy a medida. Y luego en la parte de activación, eso, intentar quitaros en la medida que se pueda porque soy consciente de que muchas propiedades, la mayoría de propiedades en España, la gran red de propiedades son más pequeñas, tienen gente como vosotros que estáis trabajando gratis, muchos de vosotros por el proyecto, por apoyar y demás. Ya ve, mira, que bastante me cuesta estar ahí el día a día como para encima dar servicio a los patrocinadores. Bueno, pues en mayor o menor medida, la mala noticia es esa, que sí que es verdad que patrocinio ha dejado de ser un soporte, empieza a ser un servicio. Habrán clientes que requieran muy bajo nivel de servicio, ojalá, la mayoría, sería fantástico, pero la realidad es que va hacia eso. Entonces, que como mínimo el concepto lo tengáis claro y todo el tiempo que podáis caquearos de dar servicio, mejor, ¿no? Pero que el concepto, por lo menos, que no sea por mi culpa, que no os he dicho que es importante, pues eso, dar servicio. Eso para lo bueno y para lo malo. La parte positiva de esto, más fácil ser diferenciales, ¿no? Porque mucha gente, muchas propiedades todavía no entienden ese concepto. Entonces, simplemente piensan que es pirámide de patrocinios, 20.000, como estos, venga, hasta luego. Te pongo el logo donde sea y me olvido. Entonces, si vosotros en el proceso de venta sois capaces de proyectarle al cliente, al patrocinador, que más o menos vais a estar encima, que vais a proponer ideas nuevas fuera del contrato porque creéis que queréis que esté contento y demás, es más probable que también el interlocutor esté como más contento, ¿no? Entonces, dicho esto, la primera fase que vimos ayer, cuatro conceptos en la fase 1 esta de búsqueda de afinidad. El primer punto que decíamos, la elección de la causa, motivación o excusa. O sea, intentemos siempre buscar un motivo claro y conciso que le puedas decir en 20 segundos o en 30 segundos a la persona, al potencial comprador que tienes delante de, oye, vengo a ti porque estás aquí al lado. Vengo a ti porque eres súper navarro y yo soy súper navarro. Vengo a ti porque tú ya patrocinas cosas de baloncesto y yo soy un proyecto de baloncesto. Vengo a ti porque tú patrocinas cosas de mujer y tal. Vengo a ti porque sé, ahora veremos unos ejemplos, vengo a ti porque sé que tienes intereses de negocio con gente a la que yo tengo acceso gracias a ser un club, ¿no? Por ejemplo, el tema de los clubes sociales se ocurre mucho. Oye, sé que tú quieres, te encantaría tener 17.000 tíos ahí pim pam y no los tienes. Oye, pues yo los tengo y encontremos el móvil. Entonces, siempre buscar esa motivación que sea lo que el cliente diga, bueno, por lo menos me está viniendo y me está contando una historia que tiene algo de sentido. Luego lo rechazaré o no. Pero no me está viniendo este a pedir pasta porque tengo, ¿no? Que esa no sea la excusa. La motivación no sea, oye, yo necesito dinero, tú tienes, con lo cual intentar siempre que haya una un poco más coherente. Luego, comprender la complejidad de convencer una marca fuera de estas motivaciones, es decir, el hecho de, el principal motivo para tener estas, para buscar esta motivación o esta causa es porque cuesta mucho a alguien sacarle de su zona de confort de patrocinio, ¿no? A Iberdrola ahora mismo cuesta relativamente poco convencerle de que patrocine una federación de mujer porque ya tiene 17, con lo cual donde caben 17, caben 18 probablemente y para ellos tiene sentido en una línea estratégica que van en esa línea. Pero, por otro lado, es muy probable, muy poco probable que a Iberdrola le convenzamos, que además es un caso real, me he pasado recientemente, conversar con ellos para un proyecto de golf, por ejemplo. El proyecto de golf muy importante que viene a España el año que viene, no sé qué. Fuimos a proponerlo porque tenía sentido, pero no, bueno, yo creía que tenía sentido y no lo tenía tanto. Bueno, no, es que yo en golf nunca he hecho nada. Oye, pues, ni me emperré más, ¿no? Digo, oye, no voy a convencerle a una marca de que entre en una vertical nueva, ¿no? Entonces, intentar entender esa complejidad y que eso nos motive más al punto uno, ¿no? A ir siempre a buscar causas, buscar motivaciones, dedicar tiempo al análisis. Después, describir qué área de negocio de cada marca gestiona los patrocinios, porque patrocinios a veces los decide el CEO, a veces lo decide comunicación, a veces marketing, a veces RSC, a veces tu tía, a veces el hijo del dueño. O sea, siempre intentar dedicar un poco de tiempo porque cuando una marca ya te ha dicho que no, cuesta mucho. Ayer, por ejemplo, hablabas de los de, se me ha vuelto a olvidar el nombre, Berleal. Digo Ber de Belén, no es porque sea tonto, es que me confundo con otra. Berleal, dijiste, joder, he leído a un tío y me ha dicho automáticamente que no. Claro, ni idea de si fue este el motivo, pero a lo mejor es que no es él, ¿sabes? Porque como tu proyecto es más, igual tú tienes que ir a RSC, que tiene un presupuesto destinado a cosas de compromiso, solidaridad, de inclusión, etcétera. Y no a marketing, que ellos ven números, números, pasta, no sé qué, visibilidad y demás. Entonces, dedicar un poco de tiempo a pensar quién es el interlocutor ideal. Y aquí sí que es relativamente complejo, a mí personalmente me parece divertido, pero es complejo, que es que en cada empresa es que se organizan de una manera. Y hablamos del Banco Santander y CaixaBank, por poner dos ejemplos, súper, súper conocidos por todo el mundo, que es que se organizan patrocinios distintos. Y de hecho, muchas veces, luego entran además las territoriales, que a vosotros os va a pasar mucho. Que si Iberdrola, tenéis un proyecto femenino, por ejemplo, y creéis que Iberdrola es el cliente ideal porque tal, muy probablemente sea una buena idea tocar a Iberdrola en central, a la persona de patrocinios y no sé qué, pero lo normal es que se articule a través de la territorial. Entonces, a lo mejor es casi mejor decirle, mira, me hago un estudio, quién es la persona de la territorial, quién es la persona de nacional, toco a los dos, a ver si no sé qué. Bueno, pues estas cosas hemos hecho todos. Y esto cada caso es un mundo y cuanto más tiempo se dedique a investigar un poquito, pues mejor. Y por último, encontrar la mejor vía de entrada, que tiene mucho que ver con el tercer punto. Y pues, por suerte o por desgracia, todas las ventas y más de este tipo, que muchas veces el cliente las ve como un marrón, porque todavía creen que es más mecenazgo y menos servicio, pero intentar encontrar, oye, mira, si me lo puede presentar mi primo, mejor que si llamo a puerta fría, porque muchas veces vuestro proyecto, y esto hoy en la práctica lo veremos, ¿sabéis el famoso esto de Elevator Pitch, que es intentar explicar tu proyecto en un minuto? O sea, si te encontrases a alguien en un ascensor y le tuvieras que vender tu proyecto, ¿cómo se lo dirías? El ascensor son 30 segundos. Oye, se va a salir, él no va a tu planta. Pues, oye, que intentemos, sin hacerlo tan, tan marketingiano y tan así de ese estilo, intentar ensayar de alguna manera, tener claro cómo le podemos contar nuestro proyecto a alguien en 30 o 40 segundos. Claro, a puerta fría no nos dan ni 30, muchas veces, ¿no? Entonces, es importante decidir, oye, cuál es la manera de entrada, porque muchas veces la diferencia entre que nos escuchen o no es enorme en el éxito. Y luego la parte que decíamos, repito la misma frase que ayer, soy consciente que no estamos para pedir, o sea, que bastante estamos ya pidiendo que sean patrocinadores como para además exigirles cosas extra, pero bueno, tened en cuenta que a veces cuando nos quieren dar dinero, os pueden dar otras cosas o a veces cuando se han dado dinero, a lo mejor os pueden dar además otras cosas, ¿no? Pues cosas más evidentes como el producto o el valor en especie, que Coca-Cola, además de daros un dinerín para el club, os dé las aguas de los entrenamientos, pues oye, ya está bien, porque es un coste que os está ahorrando, o sea, es un valor en especie de toda la vida de Dios, pero a lo mejor también un patrocinador en un momento dado os puede dar ventanas de amplificación. Podemos conseguir que vuestro club, que queréis que llegue lo más lejos posible para luego pedir otros patrocinios y para causas más deportivas y de comunicación del club, a lo mejor un patrocinador nos puede conseguir amplificar, ¿no? O puede conseguir asociarnos a unos valores. Lo que decíamos antes de, joder, si tengo a la caixa en patrocinios, parece como que sea más fácil buscar otros porque rompes esa barrera de, joder, el bar está vacío, ¿no? O posicionamiento, que viene a ser un poco lo mismo. El vídeo, si queréis, no lo pongo, os lo enviaré a las personas que no visteis ayer. Es un vídeo en el que, bueno, hicimos una asociación de valores con un proyecto para asociarnos, un proyecto a nuestro ciclista, para conseguir ligarlo de una manera indirecta al Tour de Francia y a la Vuelta Ciclista a España. Aquí nos salió más o menos bien. Y aquí pongo algunos ejemplos, pues oye, de tipos de afinidad, ¿no? La Federación Española de Surf, este es mentira, este me lo inventé, los dos dos no. La Federación Española de Surf acoge un torneo internacional femenino. Oye, le voy a Iberdrola, ¿por qué? Por afinidad por territorio de marca. El territorio mujer es un territorio de marca de Iberdrola, con lo cual esa afinidad tiene sentido. Iberdrola nos puede decir que no, totalmente. De hecho, probablemente casi siempre, la mayoría de oportunidades de patrocinio terminan en no, a las que sí son tan guays que se celebran tanto que parecen que no, pero la mayoría sí que no. Iberdrola puede decir que no, pero por lo menos el acercamiento que hemos hecho tiene un sentido, ¿no? Tiene una lógica. Por ejemplo, una operación que sí que estuve yo en su momento con nuestro cliente, en este caso la Welling, con el Valencia, con el Atlético y con el Sevilla. Welling sacaba nuevas rutas y iba a meter mucha inversión a un nuevo producto que eran rutas desde Valencia, desde Bilbao y desde Sevilla, desde esos tres aeropuertos a 20, 30 destinos de Europa y quería conseguir una estrategia que tuviera sentido, o sea, que tuviera una coherencia y que tocase las tres ciudades. Le propusimos esto, oye, mira, son tres clubes que tienen un nivel deportivo parecido, que tienen un nivel de marketing parecido, que tienen un nivel de engagement con la ciudad parecido. Oye, pues vamos a proponerlo y Welling lo compró. Afinidad por negocio a la marca. Tiene intereses de negocio en esas ciudades. Otro que yo no conozco personalmente y hay alguien que la conoce muy bien y vosotros conoceréis también por cercanía, que es el caso, por ejemplo, de el Osasuna con Berleal, no Ber de Belén, Berleal. Aquí es una afinidad geográfica y muchas veces esta será la palanca que más activéis vosotros porque son de la zona y tiene más sentido. La parte geográfica te toca negocio, te toca territorio de marca, te toca muchas cosas. Y esto sí. Bueno, entonces la fase 2, que es en la que nos quedamos ayer. Aquí ya voy bajando un poco la velocidad, aunque esto sí que lo llegamos a ver ayer. Conceptos claves de la parte de personalización, ¿vale? Que es la parte esta de venta de, oye, estamos en la fase 2, ya el cliente nos ha atendido, nos ha dicho, oye, mira, pásame una propuesta, que sí, pesado, tal. Vale, ok. Vamos a trabajar la mejor propuesta posible para que ya consigamos de alguna manera maximizar las oportunidades de venta, que es al final lo que queremos aquí. Entonces, primer punto, analizar y entender qué busca cada marca en su estrategia de patrocinio. O sea, al final lo que decíamos, en ese heptágono que ahora veremos con mucha profundidad, todas las marcas tienen una arista del heptágono, o sea, una punta del heptágono que les preocupa más que otra. Pues, oye, y cada marca es un mundo. O hay marcas que tienen dos, pero en un territorio buscan una cosa y en otro, otro. Por ejemplo, CaixaBank es un ejemplo bastante bueno. Están en el fútbol por temas de visibilidad y de negocio. Visibilidad porque al final están en la U televisiva del estadio, están en todos los, y están, me parece, en 16, 17 clubes entre primera y segunda división. Esa es una estrategia que tienen para estar por toda España constantemente en la tele y en los estadios. Y la parte de negocio porque al final el club factura mucha pasta. Datáfonos, no sé qué, tal, patrocinios, tal, todos los ingresos lo capitalizan con, lo hacen a través, les obligan a trabajar con su entidad. Pero luego, por ejemplo, CaixaBank tiene muchos intereses en el Comité Paralímpico y en distintos, bueno, ayer justo Juan también puso un ejemplo aquí local en el que CaixaBank, que es uno de sus territorios de marca, la inclusión y la discapacidad. Entonces, pero CaixaBank trabaja, o sea, cuando está en uno, no lo hace por una cosa, el otro hace por otra. Cuando está en discapacidad lo hace por valores, compromiso, por generar contenidos y demás y por posicionarse como luchadores por una causa y cuando está en el fútbol es por visibilidad, ¿no? Entonces, en cada caso, para cada operación tenéis que tener muy claro qué le preocupa a la marca y si le preocupan varias cosas de las que le preocupan cuál vosotros podéis ayudarles a perseguir. Ser completos en las distintas opciones de contraprestaciones, pero foco, lo que hemos dicho, el heptágono famoso, hay que intentar tocar un poquito todo, pero no intentemos cubrir todo, no intentemos tener el heptágono totalmente cubierto, es tocar todas las aristas porque eso es imposible. Entonces, intentar tener foco. Es decir, mira, esta propuesta es de visibilidad o esta propuesta es de compromiso o esta propuesta es de fan interaction, pero toco otras cositas que no me cuestan mucho y que él pueda aprovechar porque nunca sabes hasta qué punto, aparte de esto en empresas grandes ocurre, que de repente en marketing le ofreces una cosa y te dice, joder, es que me encantaría, pero es que no me queda presupuesto. Y de repente le das una idea y dices, no, no, pero es que esto, puedes venir un día con los empleados al estadio, a la cancha y hacemos ahí un partido con los profesionales, no sé qué, los empleados, no sé qué, y entonces la tía de marketing dice, coño, esto me lo paga el capullo de recursos humanos. Entonces, esto ocurre mucho, que hay presupuestos distintos en las empresas y muchas veces el tocar otras cosas a ellos les ayuda porque les ayuda a coger presupuesto de, oye, esto de resucir, esto de tal, esto de negocio, esto se lo quito al de comercial, pues claro, a lo mejor hace clientes. Entonces, esto muchas veces ocurre, sobre todo en propuestas pequeñas, parece que no, pero 10.000 euros de 2.000 en 2.000 en las empresas cuando a alguien le has vendido el proyecto y le ha enamorado, si no lo puede pagar, encuentra la manera y muchas veces darles herramientas. Y después, ser flexible en lo que respecta a los tiempos, o sea, aquí es importante, el patrocinio es una cosa de largo plazo, no solamente para que ellos reciban beneficios, que eso es lo típico que se dice, eso también para nosotros, para poder demostrar. Entonces, hay que ser relativamente flexibles con el tema de los tiempos. Entonces, un patrocinio que queremos a un, esto, pedirle 10 o 20.000 euros, a lo mejor hay que empezar con una aportación en especie y claramente poner unos ejercicios de medición para que podamos ir subiendo. Y ese, justamente ese punto, es el último punto que es, siempre podremos negociar mejor, o retener mejor, o vender mejor a otros patrocinadores, si somos capaces de cada propuesta medirlo. Y aquí repito lo de antes, no hace falta invertir en herramientas y demás, si no es necesario muchísimo menos, que simplemente muchas veces querer medir. Medir a veces simplemente es querer hacerlo. Y acordarse de que es bueno, oye, cuatro datos, cuatro no sé qué, para poder tenerlo. En la parte de los tiempos, hablaba de, me deja un punto importante, que es, hablaba de que hay que ser como muy generosos con los tiempos, pero también asertivos. Es decir, por ejemplo, una tontería, ponerle el nombre a tu club, yo, caso por caso, habría que ver, pero yo casi nunca os aconsejaría hacerlo para un mínimo de tres, cuatro años, ¿no? Este tipo de cosas, es decir, que no vengan a prostituir mi marca, ¿no? Que al final yo estoy trabajando aquí con mucho cariño, y al final vuestra actividad principal de negocio, de Ana Itasuna, por ejemplo, no es buscar patrocinios, la actividad principal es jugar al valor humano. Entonces, claro, no vamos aquí a prostituir un club, o no sé qué, cambiándole el nombre cada año, una marca que venga, las famosas apuestas que han generado como mala imagen a los clubes, etcétera, bueno, estas cosas que yo no entro a valorar, pero sí que es cierto que el hecho de que las marcas entren, salgan tan, con sus intereses comerciales, ostras, aquí ya cada uno tiene su rasero más alto o más bajo, pero yo creo que es importante, y eso yo, por haber sido deportista, como que pese a ser un capitalista del deporte, que estoy aquí siempre con los negocios del deporte y demás, lo tengo bastante claro porque, bueno, porque quiero mucho el deporte y creo que vosotros también, y es importante defenderlos un poco el honor del deporte, ¿no? Entonces, ayer nos quedamos justamente en esto, la idea es, voy a poner un ejemplo, un ejemplo muy grande, muy bestia, y aquí nos habíamos quedado justamente, que me gustaría que hoy lo repesquemos igual, voy a volver a empezar a seguir usando otros ejemplos, yo voy a contar cómo el Barça ha contentado a Spotify en cada uno de estos puntos, ¿de acuerdo? que habrán más, yo siempre menciono uno, menciono dos, o lo que sea, pero luego, lo que dijimos ayer, y repito, el contrato de esta gente debe ser así de gordo, debe tener miles de contraprestaciones, y habrán equipos y equipos que estén detrás revisando cada una de las áreas de prestaciones que están haciendo, porque esto es un acuerdo de varios cientos de millones, pero, bueno, nos sirve como ejemplo porque es chulo, pero luego la idea es que lo podamos poner en común con casos vuestros, entonces, si alguien levanta la mano en cada uno de los casos, fantástico, si no, pues lo haré yo y ya está, en cada una de las puntas, si no, cuánto me ayudará, que los conocen mejor, es mi brazo armado para haceros hablar, la idea es que consigamos de algún modo, pues que, oye, la visibilidad, que sí, que el Barça lo hace así, el Barça es muy fácil, vale, ¿y tú cómo lo haces? Ayer, por ejemplo, salió el ejemplo del waterpolo, que yo me lo de mí y dije, no, porque el patrocinador, y me dijo, pues estamos en el agua, el patrocinador va en el gorro, o sea, pues eso, pues hay cosas que yo creo son bonitas, que vosotros, cada uno tenéis un caso distinto, ¿no? Entonces, empezamos por la parte de visibilidad, si no me equivoco, ¿cómo, entre muchas otras cosas, cómo el Barça contenta a Spotify con la visibilidad? La visibilidad era más sencilla, ¿no? El tema de la camiseta y otros assets o otros activos premium, ¿no? Pues el hecho de estar en la camiseta ya te garantiza una visibilidad súper, súper grande. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque es la camiseta que se está vendiendo en todas las tiendas de Nike del mundo, es porque es la camiseta que sale en todas las fotos, los jugadores son los que salen en las fotos y vende, están consiguiendo. Otros activos premium, por ejemplo, el backdrop de prensa, ¿no? La trasera de prensa, cuando hacen entrevistas, pues seguro que Spotify, yo no me he fijado, pero ni falta el que hace, seguro que Spotify está muy bonito y muy bien colocado, justo no lo tapa la cabeza, o sea, estará como, seguramente más grande que los otros y demás. Otros activos diferentes, como puede ser, pues seguro que en la entrada del estadio hay un arco, no he ido al Camp Nou desde que está Spotify, pero seguro que por las paredes, tal, o sea, seguro que están consiguiendo muchos activos de visibilidad. Entonces, este es el más sencillo. Yo imagino que todos a vuestros patrocinadores que tenéis, ya les dais un activo gordo de visibilidad, o si no, a los que no tenéis todavía patrocinio, seguro que tenéis ya claro qué activo de visibilidad es el más importante que le podéis dar. Entonces, pido, por favor, dos o tres ejemplos. ¿De alguien? Nosotros, en el baloncesto de silla de ruedas, tenemos la parte de la camiseta, que es de baloncesto, pero porque es el chándalo, eso va, si lleva un pantalón negro, no hay nada, porque claro, a algunos les falta una pierna, a otros dos, te quiseis. Sí, no puedes garantizar, no puedes garantizar que vaya a estar activo el soporte. Entonces, y luego también, en la silla de ruedas, claro, que es la silla de ruedas de juego, se puede poner publicidad o en las ruedas, que puedes hacer como, no sé, bueno, poner como una... Un vinilo, si yo lo he visto en fútbol en la silla de ruedas. Sí, ahí, o si no, también atrás, como un cartelillo, ¿no? Entonces, nosotros ahora tenemos cinco patrocinadores, entonces hemos puesto más hacia arriba, porque claro, en la silla de ruedas, tú te sientas y claro, y ahí también, puntuaciones, ¿no? Los que están con mayor discapacidad, los que están con más metidos en la silla. Entonces, claro... Claro, algunos que estén así a lo mejor un poco chepados y el del pecho no se ve bien. Entonces, claro, vamos, con esa parte, a los que tienen más discapacidad, no se deberá, pero cuando aquí es alto, pues se deberá, ¿no? Entonces, un poco con las camisetas, tenemos como tres, dos aquí, uno aquí y luego dos atrás, ¿no? Y luego, cuando sigamos con más patrición, pues ponemos en las sillas, ¿no? O hacerlo más pequeño en cada uno. Pues sí, no tengo nada. Ayer poníamos también un ejemplo, por ejemplo, en ciclismo, en ciclismo el soporte del pecho no es especialmente bueno, salvo en un caso. Entonces, se suele utilizar, por ejemplo, el de aquí, que parece que es una tontería, pero cuando estás de pie, así, no se ve. Pero claro, en ciclismo vas así. Entonces, la fotografía es como bonita o las clavículas. ¿Cuál sí que es el del pecho es muy bueno? No, el del ganador. ¿Por qué? Porque primero sube al podio, entonces se le ve de pie y luego porque cuando ganan los ciclistas, levantan los brazos, levantan no sé qué, sacan las manos del manillar y entonces se les ve el pecho. Entonces, cada deporte tiene como su pequeña historia. El ejemplo que poníamos ayer de los e-sports, que habían estado mucho tiempo vendiendo aquí, pero claro, está el ordenador, ¿no ves? Entonces, empezó a ver que el más caro era este, porque era el que sí o sí se está viendo. Entonces, algún otro ejemplo de alguien que, por ejemplo, el water polo o este, o que sean soportes como distintos. Entonces, ayer en atletismo también sale un ejemplo de que decían, no puedo ponerlo aquí porque me ponen el dorsal y me lo tapan. Bueno. Yo creo que también es interesante por ejemplo deportes como estudiando allá, así es, ¿no? En fútbol sala, o en balón mano, en balón cesto, ¿no? Es decir, ¿cómo cuantificar cuánto vale cada zona? Primero, identificar cuáles son realmente las importantes, como bien dices, no vale lo mismo el pecho, que el hombro, que la espalda, que no. Y realmente, ¿cómo hago un poco lo que es la cuantificación? ¿A cuánto lo cobro? Si vale X llevar en el pecho, como por todo aquí, que es real, ¿cuánto vale llevar, cuánto puede valer llevar algo, digamos, en el muslo, o en la parte trasera de la espalda? ¿Qué proporción puede haber en ese sentido? Igualmente, me da una vuelta. de encima de la cabeza de la sierra, también si está del Sota, que está muy llena y aquí. Incluso igual, te puede costar a veces identificar cuáles son los patrones, ¿no? Supongo que es porque hay patrocinadores bastante cercanos, ¿no? En cuanto a aportación también, que es otra, otra de las cuestiones que, bueno, se puede plantear y te puede hacer dudar, ¿no? A ver qué es fácil le doy a este, qué es fácil le doy al otro. Seguramente, tengas que ir ya un poco, después de unos primeros campeos, o de unos primeros años de campeo, cuantificando y, de alguna manera, debilitando zonas, ¿no? En este sentido de zonas de la camiseta, de vallas publicitarias, de una relación a la visibilidad. No sé si vos lo podés comentar o una cosa así en este sentido. Nosotros, en cuanto a la discapacidad de la camiseta, pues, va por tamaño. Es decir, quien más paga tiene la camiseta, sí que es cierto que empezamos a tener más patrocinadores pequeñitos que es uno grande que es el principal, obviamente. Luego, en el pabellón, pues, lo que son las estructuras, pues, vallas, en función de quién paga, pues, teniendo en cuenta los tiros de cámara cuando van a las televisiones, fotógrafos, que los tenemos en sitios estratégicos, donde sabemos qué es la visibilidad. Y luego, nosotros, desde hace ya dos temporadas, estamos focalizándonos mucho a las redes sociales, ¿no? Es decir, sí que tenemos difusión en medios de comunicación, lo que llevamos ya muchos años y en el medio de fútbol será, pues, el club es el referente, pero sí que es cierto que nos costaba mucho que hablaba ayer también del tema del nombre del club, que era fallido, ¿no? Que decíamos, entonces, nosotros, en lugar de luchar, por decirlo así, con los medios de comunicación, para que, en los patrocinadores y demás, que hemos optado por ser nosotros el propio medio, Es decir, en nuestras redes y cómo cuantificamos esa visibilidad de redes, pues, en base a el importe, pero también lo que queremos es, aquellos que más pagan, pues, hacemos otro tipo de acciones, así desde el patrocinador, es decir, hacemos otra serie de activos, ¿no? Entonces, así lo cuantificamos más o menos. Claro, normalmente la cuantificación de activos, o sea, hay como varias maneras de hacerla, y ahí sí que varía muchísimo para una propiedad que sale en la tele, tal, que como que almacena muchísimo, un volumen de impacto es muy grande, ahí sí que se hace por valor publicitario equivalente muchas veces, de oye, mira, esta marca va a salir en la tele más o menos, ¿no? Nunca es exacto porque depende de las repeticiones de la jugada, etcétera, de miles de historias, pero bueno, va a salir, gracias a mi patrocinio, va a salir en la tele, pues, el GRP, Que es la cifra que se hace en medios de comunicación, que es el número de, cuántas miles de veces va a salir en la televisión, ¿cuánto le costaría a este cliente esos minutos de televisión comprarlos en spots de televisión? Ese tipo de cosas. Claro, para soportes en los que no hay televisión o no hay como medios de estos supermasivos, se tiene que hacer de una manera radicalmente distinta porque la valoración seguramente saldría casi nula y no te conviene. Entonces, por eso se tiende a paquetizar, lo de paquetizar, cuando yo decía lo de personalizarlo mucho de más, no es para no paquetizar, al contrario, es para paquetizar, pero que los paquetes sean muy a medida. Entonces, justo lo que habéis dicho del SOTA, al final, has terminado muriendo el discurso, bueno, lo que hacemos es que le metemos otras cosas, más guay y que mejor se vea y más grande, seguro se lo vas a meter en el paquete más grande porque también te ayuda a hacerlo más grande de una manera más fácil, pero siempre va a haber que complementarlo. Entonces, muchas veces los patrocinadores, perdón, los equipos, clubes, por ejemplo, que tienen muchas marcas y dices, bueno, parecen todos del mismo nivel, a lo mejor hay uno que sí que es cierto que en la camiseta está al mismo nivel que otros, pero luego tiene el triple de entradas al año para ir al estadio o tiene cuatro veces más publicaciones en redes sociales o no lo sé, a lo mejor la camiseta de entrenamiento la tiene también extra, ¿no? Me estoy inventando una cosa. Entonces, siempre la idea es que el paquete genere esas diferencias y luego el activo pues es que va a variar muchísimo y va a ser difícil. Así que es cierto que normalmente no hace falta que cuantifiquéis económicamente cuánto vale un, no está de más, pero no hace falta que cuantifiquéis cuánto vale un soporte. Un club que juega en televisión todos los fines de semana y que tiene decenas de miles de audiencias sí que tiene que hacerlo obligatoriamente porque además yo creo que estás en oxigen, pero para un club pequeño o sea, no hace falta lo que sí es tener un poco una coherencia. Y luego hay una cosa que a mí muchas veces amigos que no trabajan en patrocinio me preguntan cosas, oye, ¿tú qué sabes de esta historia? Oye, ¿esto por qué se hace así en los guantos? Y yo digo, mira, no lo sé, pero seguramente es que hayan llegado a un acuerdo. Pero eso se puede. Y yo, un patrocinio es un contrato privado entre dos partes que hacen lo que les da, o sea, que las dos partes hacen lo que les parece bien a los dos y están de acuerdo. Entonces, muchas veces, a lo mejor te puedes montar dos patrocinadores que parece que están como muy distantes en precio y tienen más o menos las mismas prestaciones. Pero si todos están contentos, porque, oye, yo hay una parte que ya entiendo que pongo más, pero es por un tema de compromiso o por un tema de tal. Entonces, al final es un tema privado. Sí que es cierto que, por ejemplo, en fútbol, o seguramente en baloncesto o balonmano, que hay muchos equipos, por tanto, hay muchas operaciones idénticas, se tiende a estandarizar. O sea, en fútbol es sotacaballo rey. Es decir, no hay poca gente que está haciendo cosas súper diferenciales en fútbol con la camiseta. Por ejemplo, la realidad es que en los Asuna podrías incluso hacer lo que te haga. No, yo el patrocinador lo pongo vertical. O sea, solamente si la ley te lo permite, el reglamento te lo permite, podrías hacer cosas diferenciales, pero no las haces porque ya se lleva tanto tiempo haciendo de una manera que ya se ha hecho así porque es lo correcto. Pero en clubes que sois más diferenciales porque sois de deportes que no hay muchas opciones o porque sois proyectos nuevos o muy pequeños o cosas así, podéis hacer entre comillas lo que os dé la gana que os compre el cliente. O sea, suena como muy anárquico, pero es cierto. Es llegar a un acuerdo. Vamos a ver, a mí a veces me ha quedado una pregunta que pienso en algunos que están aquí que van con un proyecto nuevo casi sin patrocinador a presentarlo. ¿Hay un mínimo sobre el presupuesto de ese proyecto que tendría que ser un mínimo para que de alguna manera tengas una marca principal que de alguna manera sea el nombre del equipo? Le doy un poco el apellido que lo metas, ¿no? El mínimo sobre presupuesto. Sí, sobre un presupuesto. Entiendo que quizás a primer año es casi lo que sea, pero claro, estás vendiendo un poco el nombre del equipo, debe ser algo suficientemente típico, suficientemente representativo de ese presupuesto. Mira, con respecto al presupuesto del club, yo creo que no puedo dar un dato porque la verdad es que creo que aquí sí que cada vez es un mundo porque hay deportes que son carísimos de celebrar y otros que son muy baratos, es más complejo. Yo creo que sí puedo dar un dato que no está medido, pero a mí, es cierto que igual he visto 50 casos de estos en los 50, es más o menos eso, el nombre del equipo suele ser mínimo la mitad del presupuesto de patrocinio. O sea, si por ejemplo la Maratón de Barcelona se está grabando, no debería, no debería, no debería, no es un millón, si es un millón el nombre es medio, más o menos, ¿vale? Entonces eso sí me parece que tiene sentido. Luego otra cuantificación que tiene mejor sentido, en los distintos niveles muchas veces suele bajar a la mitad, si es medio millón, 250, 100, 120, 60, muchas veces los saltos suelen ser hacia la mitad, números redondos, luego puede cambiar. Si hacéis eso, seguro no vais a quedar mal cuando salgáis a venderlo porque es muchas veces así. Miguel, se me ocurre otra cosa, que yo me acuerdo que tenemos algunos clubes sociales que habría posibilidad de vender lo que es la sección, el nombre de la sección, ¿no? Yo voy aquí a San Juan, yo voy aquí al tenis, es decir, mira, yo no voy a vender el nombre del tenis, pero igual sí que voy a vender un poco, pues, el nombre del equipo, de pelota, el nombre del equipo de actividades subacuáticas, es decir, no sé si te estoy explicando lo que digo, básicamente un poco esa modalidad, esa actividad, ¿conocés algún caso que haya pasado esto? El Barça, sin ir más lejos, lo que sí que hace mucho es divide por secciones, o sea, por un lado está el fútbol y por otro las otras, el fútbol, el básquet y las otras, estaba una época, me acuerdo, estaba el Barça, no sé, Qatar, el Lhasa y luego tenía asistencia sanitaria y luego asistencia, siempre ha sido, nunca ha llegado a vender el nombre, ya no, porque el Barça sí que no va a venderle el nombre jamás, ya ha vendido el estadio, yo no lo conozco, el asunto aquí yo creo que está, se puede hacer sin duda, no se me ocurre ahora ningún ejemplo, igual si le pego un poco de vueltas en la cabeza se me ocurre, porque al final son muchas historias, pero yo creo que ahí básicamente el punto está en vender algo que se use, quiero decir, al final si vamos a vender una cosa que realmente se nos ha ocurrido como una muy buena idea, pero luego nadie utiliza el nombre del equipo pero utiliza el nombre del club, entonces bueno, hay que ir con cuidado y que no vendamos algo que no se va a usar, lo poderoso de vender un nombre es que el nombre se use, que todo el mundo sabe que se va a usar de menos a más, que va a haber un problema con los medios de comunicación que seguramente les va a costar mucho hacerlo, vas a tener que llamar, oye va, por favor, menciónamelo bien, que tenga al patrocinador enfadado, o sea, eso va a ocurrir, pero que la tendencia sea que si hay un acuerdo de cuatro años, pues el tercer, cuarto año ya todo el mundo le llame así, claro, si nadie le llama directamente, ni bien ni mal, va a ser muy difícil que nunca le llamen bien, entonces ahí es donde, no sé, yo creo habrán casos, yo no sé por ejemplo en el Barça si le hubieran puesto el nombre al equipo solo de baloncesto, no sé en qué momento, alguien hubiera dicho el nombre del equipo de baloncesto y no el Barça y ya está, es más complicado, no sé. Es que claro, sustituir el nombre del Barça es... Sí, el Barça es un buen ejemplo, a lo mejor quizás. Bueno, en vuestros casos, los que tengáis varias disciplinas, hasta qué punto no es un nombre, perdón. Nosotros, como tenemos difícil encontrar patrocinios, pues cuando te das algo, pues, pues, se atarde todo lo que puede. Entonces, nosotros le solemos poner el equipo de primera nacional, ponemos el nombre y lo ponemos delante, lógicamente. Por ejemplo, tuvimos Alminería Sabia, Alminería Sabia porque si ponemos Alminería Sabia, que no nos da nada de... Hablamos de las obligaciones, el de misa. El de misa. El de misa. Entonces, concretamente, nosotros sí que ponemos el... Si encontramos un patrocinado, lo encontramos, pero muy difícil. Entonces, le damos todo lo que podemos. Y sí que le ponemos el nombre. Sí, ahí ya es... Ponemos por delante porque si sabemos que si no, cuando se apaga en los medios de comunicación, pues, pondrá Alminería Sabia. Y de hecho, me lo han hecho. No, sí, sacanlo, dejadlo. El martes, el de este día, el jardinería, el de los de la paz. Y el de los contravenos. Y mi patrocinador, el pago, sin embargo, lo que fuera. Sí, sí, eso es una... Es interesante plantearse, caso que pueda ocurrir en los comienzos, que una vez que estás en esa situación, te encuentras el nombre y te puede un poco más. ¿Cómo gestionas eso? Eso es un poco para la... Yo creo que... ¿Ya me gusta? ¿Ya? Sí. Tengo un patrocinado más grande y me viene otro que me quiere dar más dinero. ¿Qué problemón? Cuando estamos hablando y te quieren dar para que la gente se pasa, cuando te veo ahí, ¿no? Pues con varias firmas y bueno, la cosen. Realmente, esta es un poco la gestión que puede costar un poco más, ¿no? De alguna manera como a cada uno le da su espacio. Si haces el principio y has vendido el nombre del equipo, si en la siguiente te encuentras un patrocinador que te da más, claro, ya no puedes vender el nombre del equipo a uno. Y si haces el nombre del equipo con una misma agencia y ahora no, es muy posible que pierdas a ese patrocinador o que no se sienta de alguna manera bien tratado. Bueno, son cuestiones que nos podemos encontrar seguramente en el día a día y que tenemos igual que plantearla siempre cuando vayamos a plantear un proyecto y decir, oye, vamos a ver, vamos a, de este presupuesto y el tema vamos a cuantificar cuánto voy a necesitar o cuánto va a valer mi camiseta en el centro, cuánto va a valer el nombre del equipo, cuánto tal, son temas que yo creo que... Por eso lo que decía yo ayer de que la pirámide de patrocinios es esta, que yo os acordaréis que ayer y hoy he dicho lo de, oye, no sugiero ir con la pirámide de patrocinios por delante y menos los que tenéis más problemas para captar patrocinios porque imagínate que un tío te va a dar 10 y tu pirámide de patrocinios es el más caro, son 8, ¿no? Pues oye, no ir necesariamente frontalmente con eso pero es un ejercicio interno súper importante de hacer porque te ayuda un poco a organizarte, ¿no? Decir, oye, mi patrocinio, cuando me entre uno grande le voy a dar, le voy a dar todo esto, que es un poco la que estoy, oye, cuando conseguimos uno es tan complicado que, oye, le damos todo lo que podemos. Entonces, si luego te viene otro porque, oye, es complicado, pero oye, dos, en un momento dos le pueden haber juntado, ¿no? Oye, que tengas claro que es que aunque quieras no le puedes dar más, encontrarás la manera, oye, mira, tu ubicación entonces es abajo, ¿no? Y intentar tener ese ejercicio hecho, repartidos los activos y luego lo personalizas, pero que más o menos cuando personalices no desmontes el castillo de naipes del todo porque lo has construido con un poco de, con un poco de lógica. Esto supongo que quizás os has sumado en el teléfono trabajado, ¿no? Es decir, un patrocinador, perdón, Natalia, un patrocinador de 100.000 euros no puedes poner, por supuesto, como en el equipo, o ir en el centro de una cacheta, ¿no? Entonces, imagino que la experiencia te va a dar un poco rangos de cuánto puedes pedir por ahí, ¿no? Sí, o sea, si tenemos valorizados más o menos todos los activos, tenemos una valoración de activos y luego, si te viene una idea más de lo que tú has previsto, le saldría, ¿no? No le das más activos de algún modo y ya está, pero sí, sí. O si no, o vendes algo después de la ronda más cara, porque entonces es verdad que eso no es público, o sea, no sabes. A vosotros, en los clubes de fútbol lo que os ha ocurrido es, casas de apuestas, los activos valían X, veto a casas de apuestas, los activos pasaron a valer la mitad, de repente llegan todas las empresas de criptomonedas como elefantes, vos subes otra vez, entonces, habéis tenido un baile de precios de activos como súper de inversión. Luego, en el caso, cosa suena con griego, ahora porque estamos metiendo goles, pero no es lo mismo estar arriba de la tabla que está abajo, entonces, depende del año. Sí, sí, sí. Luego, estabas hablando de los, de dar activo tu nombre, ¿no? O sea, en el caso de Osasuna, esto es complicado, o sea, no puedes, digamos, vincular todo el nombre del club a una marca, no es que estés muy seguro de que la relación, como tú decías, va a ser muy largo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Osasuna, ¿no? Se nos plantea vender el nombre del estadio El Sadat y posible. No, ya se ha hecho. No, pero me refiero a ese es el Sadat. ¿Hubo un tipo que sí que se le llamaba al estadio de Reina Tabata? Porque ahí pagaría la generalidad, no sé cómo se dice aquí la comunidad autónoma. Eso es un caso de gobierno autonómico. Parecida en cuanto a poner un sitio para los ciudadanos más pequeños que es que lo que va a tener que ver con los socios, en ese caso, pues igual, en general, te lo hace un poco y dice, pues igual no voy a vender el estadio, pero igual un córner del estadio, ¿no? El córner San Re o el córner que están haciendo muchos tipos. Igual, no te compromete tanto que la gente lo conoce. Como vamos a nivel y bueno, pues la idea ser creativo, sí. Por ejemplo, me parece una idea muy original, yo no lo había escuchado y además muy extrapolable seguramente a casi todas las oportunidades. Porque la gente es una idea que tenemos cantos de fútbol, tenemos la pista del equipo, que la fecha sea la fecha, no sé qué, que la pista va a lo malo, que la portería del fondo sea la portería tal, ¿no? o sea, yo creo que es una idea para el resto original también, ¿no? Sí, y luego si no compro un descanto adictivo o yo qué sé, normalmente no te vas a asociar a un agurante de aquí, pienses que va a tener una crisis de arrepación pero que se la tiene, claro, entonces, luego que sean activos es lo que decíamos que se utilicen, al final tú le has dicho a alguien, mira que la recta, nosotros por ejemplo lo hacíamos en la maratón, el kilómetro no sé qué, de una marca, ya no cabía en la recta salida y llegada, que es donde se hacen las fotos, donde está la tele y tal, le damos el kilómetro no sé qué, entonces cuando damos el kilómetro, no sé, habéis hecho algún en una maratón, no conocéis, el kilómetro 30 es un kilómetro como súper famoso porque es el del muro, que todo el mundo dicen que en el 30 te entraba una pájara, todavía te quedan 12, no sé qué, entonces, pero qué pasa que hubo un año que dimos 3 kilómetros distintos, ya era un show, nadie sabía cuál era cuál, no sé qué, ya como que perdió mucho valor, entonces, si tienes un córner, pero claro, los cuatro córners, probablemente pierda como todo el valor del mundo, o sea, no estás dividiendo en cuatro, luego cómo conseguir que la gente lo utilice, si consigues que en televisión, aunque sea hoy en la televisión local cuando retransmite el partido o en el tele diario digan, si sacó un córner desde el córner San Miguel y fue gol, no sé qué, José, la bomba, pero como complicado. No, pero para la gente cuando la gente queda en el estado y no va a tener cuatro barras en la suprotocina, claro, sí, que ya queda en el cobre del tal, eso sí, sí, bueno, y por eso se hace que al final la gente vaya a llamarlo por el nombre de tu marca. Es un punto que es la tercera fase que es la fase de gestión del patrocinio que es cuando se venden cosas, intentar que se utilicen y luego qué herramientas vas a poner, aunque sean mínimas, para que se utilicen. Lo más sencillo es el ejemplo que pusieron ayer con lo del nombre y el apellido, es decir, no vendas el apellido si no vas a tener una mínima seguridad de que algunos medios lo van a utilizar aunque otros no y que a esos que no vas a tener tú horas de tu tiempo para llamarles y decir, por favor, mencionarlo bien, tal no sé qué, como mínimo para el patrocinador decirle, oye, que no estoy diciendo que lo utilicen, o sea, no es el servicio mínimo. Es el hecho de qué tipo de empresa también realmente te interesa tenerla como colaboradora, que quizás no cuaje con lo que tienen que ser tus valores, ¿no? Sí, pero claro, aquí es... en ese sentido tenemos sectores sectores que son un poco más polémicos que otros, ¿no? Antes ha salido aquí un poco el tema de las casas de apuestas que ahora ya por ahí están prohibidos, ¿no? Pero es cierto que era también de alguna manera un sector, bueno, que... Alimentaba el 30% del patrocinio nacional, o sea... estaba muy extendido pero con cierto controversia, ¿no? Bueno, pues como ese, en su día, que en algunos somos jóvenes, pero en su día también estuvo el tema de la Com, llegaba a jugar un equipo que estaba publicada en Arius, ¿no? Entonces, algunos veteranos os acordaréis, ¿no? Estas siguientes temas, ese tema también se prohibió, las marcas de Alcobre entran con sus 0-0, pero de alguna manera detrás siempre está el sistema también un poco de otra simple, pero es una lectura que también hay que hacer, ¿no? Que de alguna manera lo que es los valores y el nombre de nuestro club, bueno, se asocie con algo que realmente tenga cierta coherencia con lo que representáis, ¿no? Pero es igual lo que hay que elegir de Asuna, pero igual tú... lo decíamos, que viene una casa apuesta y te dice, mira, me parece muy mal pero necesito la pasta. Pero bueno, eso no puede ser, podríamos que tal vez que si las fuese un poco... Bueno, imagínate temas de tabaco, temas un poco que fuese más, ¿no? Hacemos un ejemplo de alcohol, tabaco, casas apuestas, sí, estaban prohibidas y que nadie se cuestionaba eso. Pero que quizás, si estamos hablando de un club, que eso es poquita gente, igual que lo planteas, pero seguramente si el club de tenis con 15.000 socios va a un patrocinio en esa línea, pues puede ser criticado, ¿no? O puede haber realmente mucha controversia. Bueno, de hecho, proponería, Alejandro, nosotros en el club teníamos un acuerdo con la asociación española contra cáncer y promover un patrocinio que no deja de ser otro productor para la salud. Y el patrocinador se enfadó, no fue ni patrocinador, había hecho la propuesta, se enfadó mucho, pero se dijo que no por eso. Bueno, es que aquí al final es... si me permitís por un pasito atrás con lo de la pirámide, porque yo dije que hicimos ese ejercicio de establecer una pirámide, la enseñamos muy... No, 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 no. Entonces, bueno, que me lo dé un poco, tengo cuidado a los protagonistas no simplemente por el caño que no solares, pero es solamente por el dinero. Bien, Pablo, ¿y cómo lo solís el primer ejercicio? El primer caso, lo hemos resuelto, bueno, tenemos, por uno, la equipación de compartir donde tenemos un clarismo cuando... ¿Ustedos que disciplina sois, perdón? Sí, 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 perdón. Tenemos esas principales que va a estar presente con toda la equipación y de manera dominante y entonces como tenemos ropa de calentar, y ropa de gala, por así decir, unos poros y tal, pues ahí es donde le hemos dado más protagonismo al segundo. Y luego a estos que le hemos dado cariño, que sí que nos den mucho dinero, pues les ofrecemos, por ejemplo, las mangas en pequeñitos, en toda la equipa. Entonces, bueno, pues el principal está cuando van a competir y salen en la tele y tal, pues sale el rincón feo. Cuando se pone en el polo barra para calentar, pues por debajo del rincón feo aparece el izquierdo, que es el otro, y los pequeñitos, pues de otra manera, pues que se ven menos, porque al final, por el final, siempre con la teta lo enfocan de frente o cuando vienen a la prensa, se van a notar en la radio y sacan la foto de frente. Pero bueno, y al final, siempre se vuelve a la pose y se acaba. Y el patrocinio, los assets, los activos que son tipo una camiseta, o sea, son cosas como deportivas o de uso y demás, muchas veces también tiene un valor como sentimental casi, es decir, el patrocinador, nosotros nos pasaba con algún evento que nosotros teníamos patrocinador gordo, no sé qué, tal, y luego en el culo, en el faldón de la camiseta, poníamos así en pequeñito a todos los demás, que no se veía nada, pero era cuestión de que cuando le regalabas al patrocinador una camiseta, de oye, gracias por este año, te he traído cinco camisetas para ti y para tus compañeros, no sé qué, para que vean que está su logo, no es un tema casi casi emocional y hay que hacer. Pero bueno, esto era solo un... O sea, un... pero es muy típico de los pueblos, de los equipos de pueblo, que los patrocinadores, bueno, o sea, Jaime, ¿verdad?, o sea, los equipos patrocinadores de San Esteban, el balomán, el fútbol y tal, pues van a tener un cartel con prácticamente 30 comercios. ¿Cuánto aporta cada comercio? Pues muy poquita cantidad, ¿no? Pero son realmente muy cercanos a los que hablábamos ayer en mil decenas, ¿no? Pero el hecho de que, bueno, de que estén ahí y de que en una camiseta tenga su momento de tal o en su huevo tal, que tenga su momento de presencia, pues también es interesante, ¿no? Y es ese punto también de actividad casi emocional. Sí, sí, sí. Que no puede ser lo único, pero tiene como que el componente emocional también es importante. Bueno, volviendo al ejemplo vuestro, o sea, al final la mayoría de ejemplos que habéis puesto, incluso cuando vamos al tema de lo de las sillas y demás, se resuelve con creatividad. O sea, y esa creatividad sois vosotros, yo sin duda, yo o cualquier persona que trabaje de lo que yo trabajo, os podemos ayudar seguro a que esa creatividad, pues, se dinamice un poquito más, pero al final, o sea, vosotros conocéis, oye, ¿cuál es? ¿Por dónde se mueve vuestro atleta? ¿Qué hace? ¿Qué se ve? ¿Qué no se ve? ¿Qué volumen de patrocinador? ¿Qué exigencia tenéis con el patrocinador más allá del contrato, no? Que sepáis, oye, que va a ser un típico tío que te va a pedir cada vez más o simplemente que va a decir, oye, mira, yo lo hago por apoyarte, gracias por ponerme en la camiseta, no sé qué. Entonces eso se soluciona con creatividad. Oye, tengo uno, ¿qué tal? Y luego viene otro que me pone más dinero, pero claro, ya tengo comprometido el soporte grande. ¿Qué hago? Oye, pues, le pongo dos pequeños, más, además, le regalo no sé qué, más, además, le prometo que en cuanto acabe, le pongo en el contrato, que si el otro responde el suyo, tiene opción de tanteo, ¿no? O sea, ahora, ¿qué hago? Y hace cuanto a la misma gente, y lo que dice, oye, aunque nos cueste un dinero, sacamos una remesa de sudaderas. Para que la lleven, eso es. Y por lo menos, lo que queda de temporada, ya tiene opción. Ya la siguiente, hace cuanto a la misma gente. No, y haces un... Y le dice al cliente, oye, no te preocupes, que este año te cobro un poco menos, pero oye, fírmame tres años y los otros dos, no sé qué. Es creatividad. O sea, es que es lo que decía, que es una conversación que tengo yo muy habitualmente a título personal, cuando me hacen preguntas, porque el patrocinio es algo como que a todo el mundo le gusta, ¿no? Porque a la gente que le gusta el deporte está siempre detrás de las noticias. Y me pregunta a mí, yo digo, no sé qué habrá hecho, lo que les da la gana. Es decir, es un contrato privado. Entonces, ahí hay sectores que están como súper estandarizados y aún así, mira, el ejemplo más estandarizado, que es fútbol de primera división, se han inventado un córner, ¿no? Están en él, y es creatividad pura. Entonces, en ese sentido, probablemente más creatividad habrá que meterle a la historia cuanto más compleja sea la situación, ¿no? O más pequeña o más tal. Es una guerra, es una guerra constante. Y el patrocinador que te pide más y el otro que, joder, no me pide nada, pobrecillo, pero es que algún día se enfadará cuando se dé cuenta de que el otro lo estoy dando porque solo por pesado. O sea, es una guerra constante. O sea, yo estoy en eso todo el año. Y también te obliga a gastar un dinero porque no es justo que un día que te había pronunciado, luego te da al año siguiente la mitad y el siguiente se te va y el que está poniendo tenga menos presencia que aquello. Entonces, disculptamente obliga a gastar veces más, pero con una cuestión solo de justicia y de tratar bien al que se quede. Bueno, que muchas veces es justicia e inversión a largo plazo porque al final pan para hoy, hombre para mañana, un patrocinador que te paga mucho el primer año, está claro lo que has dicho justamente tú que dices, joder, son los Asuna, pero nosotros, el que nos viene, pues sí. Hay veces que te viene un patrocinador que sabes, pasa mucho con gran consumo. Típica marca de yogures, de bebidas, no sé qué, que sacan un producto nuevo, esta gente va por campañas muchas veces, ¿no? Entonces, cuando de repente una marca de yogures llega a patrocinar una carrera, te firman solo un año porque lo mal, mal que el año siguiente esa marca tenga un 90% menos de presupuesto. Ese año, Danone o quien sea, ha decidido que esa es su marca y van a por ella a muerte. Entonces, muchas veces dices, joder, voy a firmar este contrato y sé que no lo van a, o sea, firmo dos años y sé que el segundo año van a la clausulita esta que hemos puesto por si acaso de salida, la van a ejecutar seguro. Bueno, pero hay veces que, pues si tienes, si tienes pasta, pues decir que no, y si no, pues decir que sí. Hola. Y luego, hablando de los activos que pueden vender, o sea, ahora, los activos digitales, por ejemplo, el super versátiles. El super típico, ¿no? Pues el día del partido y entonces patrocinado el gol, patrocinado por trae el resultado final. El mejor jugador de la jornada, el premio estrella, o sea, cero, cero. Sí, de hecho, la parte digital es un tema que es como súper importante porque al final es como bastante barato. Así que es cierto que al final requiere una inversión en el sentido de decir, oye, tengo una persona que me lo desarrolle además, muchos clubes que seáis más pequeños, diréis, joder, si el tema digital lo tengo como asignatura pendiente, pero ya lo moveré. Es cierto que es muy sencillo. Nosotros ahora estamos con un proyecto, con una de las divisiones del comité paralímpico, que es una de las tres o cuatro que tienen, y estamos trabajando con ellos. Y les hemos dicho, proyecto importante que hagamos que a tres años en TikTok. Parece una chorrada, que no sé qué, pero es una manera de crecer muchísimo, de ganar audiencia de tal. Además, ellos tenían ahí un tema como que querían crecer a audiencias jóvenes y no sé cuántos. Damos, oye, vamos a hacer un proyecto de TikTok, vamos a construirlo para poder venderlo, porque no existe todavía, ¿no? Es como poner una valla. Entonces, el digital sí que es cierto que a priori es como más versátil y más barato que poner una lona gigante en algún sitio, pero bueno, también requiere de un esfuerzo y de tiempo de hacer crecer la plataforma. Los Asuna no sé cuántos seguidores tendrá en redes sociales, pero tendrá medio millón o millón, o sea, tendrá... Sí, bueno, sí, una audiencia como súper grande, pero que no habéis hecho para vender patrocinios. Simplemente es porque es la actividad. Bueno, lo que pasa es que ahora sí que, o sea, en todos los paquetes que se elaboran, les metes con el dinero digital. De hecho, al ver que te comentaba que estábamos intentando hacer una audiencia manuales, te piden en las redes de allá que publiques. La parte digital es como súper interesante por eso, porque te permite crear algo de una manera barata, además, y por muy pequeño que sea tu club, puedes tener perfectamente una red social, es como súper bien trabajadas y con mucha audiencia, pero bueno, requiere de un tiempo y es un tiempo que muchas veces es una inversión, porque hasta que no tienes un volumen, tu activo de te publico en redes sociales y tienes 300 seguidores dirán, ya, que no vale nada. Mi hijo me lo publica. Además, este tema de comentarios viene un poco a relación también de lo que ayer un poco también comentabas, ¿no? Y, bueno, me pide a la cabeza que ayer de repente mi hija yo me decía, mira, es una amiga suya en TikTok, que había colocado un vídeo, un tal, un ese, ¿no? Lo que ayer comentaba un poco por situar es que la liga del fútbol profesional y, bueno, determinados deportes están preocupados porque la gente joven no es capaz de ver una hora y de llegar a el deporte, ¿no? Van a, ya, hasta los resúmenes, las highlights, la... Entonces, el tema de las redes sociales, bueno, te repito ahí a quien sea, mi hija tiene una amiga suya y yo ahora lo confía, tienen 3 millones de seguidores en TikTok, tal, ahora aquí de pamplona. Imaginaros este tipo de redes trabajadas en un club nuestro y tal, con pequeñas películas, ¿no? Pequeñas cosas, un poco. Ahí sí que realmente el ser imaginativo, bueno, nos puede dar también mucha visibilidad, ¿no? Eso es un poco lo que viene ahora, esta gente joven que viene por detrás es muy difícil que estén dos horas ahí quietos delante de una competición es cuesta una vez ya tienes el activo que en este caso es tu comunidad en TikTok, Instagram, lo que sea con varios miles de seguidores crear el contenido es mucho más barato y mucho más sencillo y mucho más versátil ahí sí que no hay, puedes hacer la camiseta no, no, ahí es de, oye, a ti tres, a ti cuatro a ti siete publicaciones y ya está pero tienes que hacer el ejercicio, o sea, llamar una, ponme una valla, que quiero poner un patrocinador es una llamada, construir una comunidad fuerte es mucho tiempo y según como dinero, entonces bueno sí que es verdad que os invito a que todos pues tengáis la pata digital como un poco ahí en algún rincón de vuestra cabeza, de vuestro rol de esta historia porque es un activo que a largo plazo pues será muy, será interesante porque serán activos nuevos, vendibles y luego que te solucionarán muchas papeletas de problemas de estos que decíamos de joder que tengo uno que me paga X y ahora hay otro que me quiere pagar un poco más o casi lo mismo, como quedó dale dos publicaciones en redes sociales eso en las propiedades ocurre mucho a ti te habrá ocurrido un patrocinador que se te enfada y le regalas una publicación en redes sociales es como que son a lo mejor 10.000 impactos o 150.000 impactos garantizados y no cuesta nada entre millas, luego tienes los costes de que el de comunicación te dice no, que es que ya mi calendario lo tenía ya definido y no me gusta contenido de patrocinadores bueno, esa discusión es constante en las propiedades relativamente grandes la discusión, patrocinios y equipo de comunicación es una guerra es una guerra interesante una pregunta, pero ¿es vendible a partir de cuántos mil veces? a partir de dos o sea, aquí es lo dicho no sé claro, estamos hablando de un millón o como... no, aquí yo creo que con un par de mil con 10.000, con 5.000 según cómo, cada vendible es a qué precio no, aquí lo mismo pero que además que lo estás paquetizando que no lo estás pidiendo de manera individual con lo cual no se hace ese ejercicio de una manera tan clara de, vale, pero ¿esto cuánto cuestas? oye, mira, te estoy el paquete ya que sé que a mi club pues no viene tanta gente en el estadio oye, pues mira, como hace frío este año no está bien tanta gente oye, mira, pues te pongo dos posts en redes sociales que ahí no van a decir no, no, es como que complementan el paquete muchas veces cuando tienes una comunidad de cientos de miles ahí sí que se venden de manera individual pero para un club pequeño y demás yo creo que una comunidad es que ya te digo es que es una cifra es absurdo decir una cifra porque depende de la perspectiva lo mires pero a lo mejor ya es súper digno tener 3, 5, 10.000 seguidores en un club o algo así que seguramente sean muy buenos porque siguen el club porque oye lo consideran como algo o un activo interesante entonces no hacen falta grandísimas comunidades si las tienes grandes pues mejor pero pero tiene que tener una coherencia si es un club que tiene 5.000 socios y tienes 150.000 seguidores algo raro está ocurriendo ahí ¿no? entonces probablemente ahí se han comprado usuarios lo que sea no es algo como milo no es algo como milo luego si no es algo así luego si te acuerdas cualquier chocada no es algo que digo pero si vas pasando vayas entrenando y tiene más seguidores y likes que vosotros como club yo ahí lo que intentaría hacer yo aquí lo que aconsejaría hacer y de hecho mucho decirlo aconsejo de manera directa en casos que analizamos puntualmente es intentar encontrar un equilibrio con los atletas si tú sabes que tienes atletas que son mediáticos que son más mediáticos que tal etcétera etcétera yo creo que lo que puedes hacer es tampoco intentar absorber sus derechos porque yo creo que no es ni legal bueno legal es todo lo que firme ¿no? pero que bueno es como muy lógico pero de alguna manera oye si los atletas muchas veces están en tu club porque aman a tu club ¿no? porque oye mira lo sienten como propio y tal cual y decir oye mira ¿te importa cederme cinco publicaciones al año para que en un momento de hoy os lo pueda dar algún sabes como convertir a los atletas o una facción de los atletas en tus activos y entonces intentar negociarlo con los atletas y al final lo que haces es como cuando yo cuando llego a una propiedad nueva me contrata una federación y me dice oye Miguel quiero conseguir patrocinios y yo digo vale pues lo primero que vas a hacer es ir a los medios de comunicación pero eso no dan dinero y yo ya pero nos van a dar ventanas de amplificación entonces yo hablo con hablo con el diario Navarra y le digo oye mira diario Navarra te pongo como un patrocinador o sea te hago publicidad y tal o sea hacemos cosas juntos y tal o sea eres un patrocinador más y no me pagues dinero pero págame cuatro páginas completas a lo largo del año porque luego tú eso harás un anuncio de el partido de la jornada de esa semana cuando lo utilices y abajo vendas los patrocinadores eso no lo estás vendiendo no estás haciendo una compraventa de activos de oye le compro una página y lo vendo pero de manera técnica es eso de manera técnica lo que estás haciendo es conseguir una cosa que no estás pagando se lo estás pagando pero en lugar de con dinero se lo estás pagando con visibilidad al medio y luego esa página no la vendes oye mira me ha costado 500 te la vendo por mil no pero casi porque lo que estará haciendo es hacer más atractivo y más vendibles los paquetes por este tipo de acuerdo de media partner que se hacen como mucho pues athlete partner no sé si eso oye mira que tus atletas los más mediáticos diría oye enróllate tú sé que consigues tus patrocinadores tus cosas y que tus redes sociales son para tus tiktoks y tus historias me parece perfecto pero joder curratelo con el club no pero quiero decir que sí que colaboran que se les excita una rueda de prensa y vienen y por final hay gente que no vive de esto y trabaja o estudia y tal pues hacen lo que pueden y colaboran pero lo que yo quiero conseguir es un pacto como un club es más complicado porque no se lo percibe el atletismo como un deporte de equipo se lo percibe más como el atleta que consiguió la medalla que quedó campeón en España que va a los juegos políticos y que por defecto yo creo que en redes sociales siempre es más atractivo seguir a una persona que seguir a una marca sea comercial sea club sea lo que sea entonces en ese sentido las redes sociales se inventaron para construir una sociedad digital entonces las sociedades están compuestas de personas fundamentalmente entonces ahí siempre vas a tener ese problema entonces intentar pues eso compensar decirle mira te pongo una publicación en las redes sociales del club pero también te pongo una publicación en las redes sociales de mi estrella que tú o sea en tu jugador estrella y las negocia con él previamente entonces como los jugadores me consta que los clubes muchos de los piden cosas y este es un tema no tiene que ver con patrocinio es más un tema de gestión deportiva vale sí mira te dejo entrenar ese día que no tal pero oye por favor tengo un patrocinador medio enfadado te parece hacer una publicación juntos pero sales tú la compartes tú vuelvo a lo de antes creatividad o sea creatividad el poder en estas cosas porque os acordáis cuando usted decía que por eso lo puse parecía una tontería pero lo de mis motivaciones para trabajar en el mundo del patrocinio la parte de la versatilidad me parece la más guay porque es que te puedes inventar lo que quieras en patrocinio mira ya hemos tenido una conversación ahora llevados 10 minutos hablando de marketing digital tampoco de un super marketing digital de un nivel altísimo pero estamos hablando de marketing digital y es que y está totalmente al hilo del patrocinio o sea patrocinio es todo todo lo que todas las herramientas de comunicación vale pues pasamos si queréis yo creo que la parte práctica se está mezclando con la teórica lo cual me parece lo más bonito que podía ocurrir yo no podía preverlo o sea que genial en lugar de hacer si queréis en lugar de hacer luego después la parte práctica de nos sentamos hacemos y apuntamos vamos a ir siguiendo y vamos a ir siguiendo generando conversaciones que yo creo que es bonito que salgan en lugar de un ejemplo vuestro que cojamos analizamos entre todos que vamos cogiendo micro ejemplos y vayáis participando así me parece me parece más bonito vale luego la parte de la parte de aquí hablamos de negocio vale como ha cubierto claro spotify es un tipo de cliente que seguro la mayoría no vais a tener que es un cliente muy de eso de comportamiento puro digital de oye no voy a ningún sitio y compro nada sino que soy un usuario que lo hago desde casa desde el móvil y tal entonces ellos como lo han solucionado de una manera pues muy sencilla en lugar de montar una tienda spotify en el camp nou porque no existen las tiendas spotify lo que han hecho es acceso a las bases de datos de socios y seguidores que aquí sí que hablamos de millones y millones y millones que spotify la venía de maravilla porque le manda a todas las bases de datos constantemente oye mira 5% de descuento en tu mes de spotify o un mes gratis de spotify por ser socio del barça y ahí va captando seguidores ahí va captando clientes entonces spotify seguramente de los 280 millones de patrocinio que va a invertir en el barça estos años seguramente no reciba ni 30 millones en inscritos pero bueno ya es una parte de la operación igual un 10% de la operación que ya de manera directa se le vuelve en negocio pues intentaré encontrar de algún modo en vuestros casos y aquí yo creo que es la más sencilla no serán grandes volúmenes de negocio que le consigáis a vuestros patrocinadores pero tampoco vuestros patrocinadores muchos invierten mucho dinero con lo cual oye tampoco puedes dar duros a 4 pesetas entonces y esta yo creo que es un poco casi casi la más sencilla porque hay muchas veces que cuando a mí me ha llegado una propiedad a lo mejor más pequeña me ha dicho ¿por dónde empiezo? los famosos hilos de los que tiran de oye ¿por qué lo tiro? le digo dame tu lista de proveedores te estás gastando al año en autobuses 10.000 euros en seguros 5.000 y en no sé qué tal oye por lo primero habla con ellos igual lo dejan gratis si les das si les metes de patrocinio no es complicado pero bueno es un hilo del que tiran muchas veces entonces esos negocios le estás al patrocinador o al revés oye mira que tengo los buses con autocares PP y le voy a PP y le digo oye PP que me gasto todos los años 10.000 euros en ti en autobuses ¿qué te parece si me lo bajas a 5.000 y yo te doy un activo de patrocinio que cuesta 5.000 te pongo en la manga no sé qué y tal cual eso seguro que muchos lo tenéis acuerdos de ese tipo y PP te dice no, no, no yo voy sobrado tal voy a autocares Paco yo voy a autocares Paco yo ahora mismo te genero a ti 0 euros de negocio ¿quieres que te genere 5? hombre 5 no es muy rentable porque a mí me cuesta 4 entonces tengo menos rentabilidad que la nota oye mira yo es que a tu compartidor le pago 10 pero a ti estoy dispuesto a pagarte mira 5 o 6 y 4 no te los pago pero te doy visibilidad que seguro que luego te consigue clientes porque te va a conocer más gente no sé qué ostras tal pues tú tal entonces un acuerdo de negocio directo de intermediación y de negocio directo entonces esta parte es la que yo quiero cualquier propiedad por pequeña que sea tiene proveedores entonces oye en el tenis de mesa las palas me lo invento total pero oye los calefactores cualquier cosa siempre siempre se puede empezar por ahí y luego segundo pues patrocinios que tú consideres que puedes conseguir que hagan negocios y además te puedes meter en los acuerdos variables ¿no? decir oye mira entras como patrocinador yo te quiero cobrar 5.000 pero en lugar de 5.000 te cobro 2.5 pero luego me das un 10% de todo lo que facturas gracias a mí gracias a lo que facturas en el corner este que te pongo aquí los fines de semana por ejemplo no es lo ideal yo el patrocinio no me gusta hacerlo variables salvo que hayan oportunidades súper súper gordas de éxito porque bueno porque no me gusta me parece que es más higiénico una operación de pasta por prestaciones y ya está pero hay muchas herramientas volvemos a lo de antes y es una palabra que creo que voy a decir demasiadas veces la creatividad ¿no? decir oye mira es una negociación en una negociación se pueden encontrar maneras entonces yo no sé si alguno tiene alguna anécdota de oye mira yo tengo un patrocinador que sé que está ganando pasta gracias a patrocinarme por aquí o por allá o yo lo he intentado proponer o hubo una oportunidad que se nos cayó no sé si vosotros en los clubes habéis llegado a tener algún córner comercial directamente de que puedan vender o tenéis algún algún patrocinador que conseguisteis gracias a alguno gracias a que le generáis negocio de manera directa porque es proveedor vuestro bueno nosotros al menos creo que eso es habitual en todos los clubes nosotros con el de equipaciones tenemos un acuerdo de patrocino y yo diría que igual el mayor acuerdo de patrocino que tenemos es con la marca de Pondigado Wilson que es nuestro proveedor de bolas de tenis y de padel y entonces nos tenemos todas las bolas muy interesante con ellos sí claro muchas veces aparte de una parte muy sencillo y también yo pienso que es el que a las empresas más fácil digamos lo ven claro que para ellas soltar dinero les cuesta mucho sin embargo en lugar de ganar un poquito menos y de transitar o producto visibilidad o tal es lo más sencillo mira no tengo ni que preocuparme porque es que las pelotas ponen una W gigante con lo cual ahí me quedo como muy tranquilo ¿hay alguien algún otro caso que tengáis? Sí pues tenemos una gasolinera y de dificultad mayor pero había por ejemplo la cosa que les interesaba a ellos era después salir de toda la gente de nuestro club que tiene esta tarjeta de privilización de cliente insisten mucho en eso y eso el último año nos ha puesto valiente que depende de los litros que recortemos en todos los del club pues el patrocinio no es la superoperación seguramente de tus sueños pero oye al final muchas veces para los que estáis empezando con oye ¿cómo consigo mi primer patrocinio? No, con Miguel con el patrocinio en especies que comentas hombre no creo que tenga una serie aquí no creo que tenga una serie aquí no creo que tenga si vamos por ejemplo al tema de los autobuses que sí que están en los autobuses para tener su serie fiscal aquí tienen su patrocinio en especies que luego ellos lógicamente lo cuantifican tiene una gastroreal tiene una gastrofiscal y de nuevo una ventaja fiscal que también es interesante en ese sentido yo sí que planteaba que sí que veo un aprovechamiento importante de esto es algo que también hay que vender una de las cosas que quería preguntarte precisamente cómo estaba la ley actualmente cómo estaba la ley ha caído variando mucho ya ha habido empresas que sí que estaban dispuestas porque prácticamente el cliente hoy es 7 o 10 años de 75 pero parece que ayer os lo no, no eso sí que igual os lo planteé en esto que es información que os manda y por supuesto un poco por seguir adelante pero en cualquier momento nos juntamos y lo explicamos y lo es que yo he tenido un parrocinador que es igual me estuvo manteniendo dos o tres años y al siguiente tuvo que dejar porque dijo que no que ya él podía recuperar ya no lo se lo lo había y lo hubiera que sigue simplemente porque él no había tenido de alguna manera las opciones y eso es lo que estaba que era sobre el superávit no esto siempre es en impuestos a sociedades no hay impuestos a sociedades hubo un año y un año que es verdad se redujo el tema del patrocinio durante un año y aceptó que en este proyecto estaban patrocinados y al año se volvió a retomar y en este momento estamos haciendo los niveles que hay pues hay que volver a llamar al patrocinio pero sobre todo en lo que son los proyectos de exportación femenino ellos tienen una declaración fija pero vamos a ir del 40% independiente de la cantidad con la que se va a decir así como en los proyectos tanto más pobres como vistos hay variables en la cantidad que se aporte en el exportación femenino desde el primer euro hay una declaración del 40% pero desde el 30% al 40% eso sí de la parte de la parte superior que voy a tener si es una empresa que ha tenido pérdidas pues lógicamente no puede la diferencia entre el patrocinio y esa nueva ley del MEC que parece que viene ahora no necesita una contrapartida de todos estos te ahorras todo lo que te estoy contando total pero bueno la línea va en las declaraciones semejantes y sobre todo yo creo que lo que tienes que quedar para tu principal idea es que pueden entrar personas físicas y que de alguna manera no necesitan una contraprestación que no va a hablar es decir tú puedes tener un mecenas que sea totalmente anónimo y que encima le diga oye yo no quiero salir a ningún sitio yo te estoy dando esto porque me siento comprometido porque es realmente todo además el fin del mecenasbo y de como comentaros ayer de cómo nace todo esto pero la diferencia fundamental es que no hay otra prestación no tienes que darle publicidad no tienes que darle otro servicio esas son las cuestiones importantes y la otra cuestión importante es que entran las personas físicas de como posible ser una empresa es un poco como si fuera un donativo es un donativo es un donativo pero quiero decir aquí el fiscal se va a tratar de la misma manera y como un donativo no sé como totalmente fiscal tiene los donativos no sé que totalmente fiscal tiene los donativos va a la declaración del IRPF por eso digo que los donativos no en el que se abre para no ser obligato etcétera eso es lo que es un donativo pero también pueden entrar empresas y las empresas y entonces hay un impuesto social y personas y patrocinio solo empresa solo empresa ¿y a la empresa que le va a interesar más? bueno depende si la empresa quiere lógicamente una contraprestación pues le va a interesar ser patrocinado no me refería a nivel fiscal no sabemos exactamente todavía cómo va a salir quizás se va a adelantar bastante yo creo que hay una línea bastante semejante pero vale yo aquí me ¿cuál es un poco la ventaja también de todo esto? perdón Miguel que aquellos pequeños patrocinadores que y sobre todo esas pequeñas propiedades clubes que tenéis que hacer un contrato de patrocinio para estoy pensando en un pueblo en mi pueblo que para 300-500 euros de patrocinio tienen que hacer un contrato y tienen que poner una publicidad obligatoria y tal pues de esa manera siendo mecenas oye ni contrato ni nada y ya es mucho más directo sobre todo para esas cantidades pequeñitas yo entiendo que alguien que se va a dar más dinero bastante más dinero cantidades importantes seguramente va a querer tener un retorno si no por eso me señala si va a tener una desgrabación entonces que no estaría subiendo la ley va llenada la recontraprestación no existe de todas maneras cuando esté aprobada definitivamente la vez mencionado y desarrollada vamos a hacer unas jornadas digamos de publicación y explicación de que va a consistir se abordará también lógicamente el tema del patrocinio porque lo que está que ha hecho es bastante más conocido pero entraremos de lleno a explicar en qué cuestión y cuáles son todos sus desarrollos ya estamos pensando si el Barça pagaría el IVA por el contrato con Spotify o no porque aquí nosotros debemos pagar el IVA por cualquier contrato si llegaríamos a un patrocinio internacional cómo está funcionando por ejemplo se va colaborando ahora un aspecto también y quería saber si entra un patrocinador internacional a un parrocinio básico aficionado nosotros os podemos asesorar en materia fiscal pero muy poquito es decir nuestro campo es el campo de deporte y nuestro papel es declarar la actividad de interés social de interés social luego va a tener esa posibilidad de ventajas fiscales y entonces pero lógicamente ya preguntas sobre un patrocinio internacional seguramente la actividad es la 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 solvete un poco estas dudas ahí se nos escapa a nosotros yo creo de conocimiento es así de clara ¿no? interés social interés público interés público es una declaración en la cual nosotros declaramos a una entidad de interés público se declara desde Madrid nosotros previamente pasamos unos informes como bien sabrás de interés público y el ser de interés público como son por ejemplo algunos grupos que hemos comentado o son las federaciones deportivas que implica también unos beneficios fiscales pero aquí estamos hablando simplemente de una actividad ya no vamos ni siquiera de una entidad una carrera yo voy a montar una carrera que es interesante y la voy a montar al club con tal persona y esta actividad es un interés social y los patrocinadores que puedan tener pueden tener estas ventajas fiscales en la parte de la fiscalidad yo solo dos comentarios uno yo creo que al final si no me equivoco estoy casi seguro esta comunidad autónoma es la que más facilidad expone con lo cual ahí hay una suerte y es algo que sin duda hay que aprovechar de hecho seguro que si hiciéramos este mismo foro en Barcelona o en Madrid o en tal surgirían los espectadores estarían mucho menos puestos en esta cosa que vosotros ya he visto que todos como que tenéis más o menos mínima educación en ese sentido porque aquí es muy relevante y es bueno aprovecharlo no es que solo sea relevante es que las medidas fiscales vienen de alguna manera de que somos la única comunidad junto con Euskadi que tiene un régimen fiscal propio es por la única razón por la que podemos tener estas ventajas con una diferencia que el gobierno vasco no tiene las competencias las tiene las diputaciones que hay un decreto de patrocinio por ejemplo la diputación de diputación sí que la tiene pero que los beneficios están por debajo de los niveles que nosotros tenemos son las diputaciones en el caso del país vasco son las diputaciones las que tienen las competencias en materia de hacienda a nivel estatal el ministerio de hacienda tiene lo que se llaman los acontecimientos de excepcional interés público pero que son literalmente 20-25 eventos entre deporte y cultura al año son muy pocos proyectos de hecho yo me especializo bastante en esa historia son 20 son muy poquitos y son algunos son muy poco excepcionales la verdad y lo consiguen y otros pues son pues eso cuando viene un de repente ocurre algo la capital mundial Valencia capital mundial del diseño no sé qué que es una vez en la historia pues oye se lo dieron ¿no? por ejemplo pero luego la otra parte de eso que al final sí que es lo que digo o sea yo un poco como Pepito Grillo os invito un poco a que pese a que muchas veces cuanto yo lo he hecho muy acertado cuando son patros pequeños que tal que al final que tampoco quieres enredos oye lo haces así pero que por mucho que luego fiscal o legalmente tenga como unas connotaciones de beneficios fiscales o legales que siempre lo que es la materia de prestaciones y demás oye que tenga un poco de solidez porque si no ocurre lo que os pasó a vosotros que de repente un patrocinador tú pensabas que estaba tan contento y cuando se le van las desgracaciones se marcha es una pena entonces que en algún modo oye que sí que hay una base que tiene un sentido que tiene una parte fiscal que es interesante para el patrocinador pero que también haya un poco de chicha que si algún día se van las desgracaciones fiscales el patrocinador no diga no es que ya no me interesa ya es que sea oye bájamelo un poco que tal es otra cosa intentemos que que la base de todo no sea la fiscalidad porque es muy bueno estamos expuestos cosa que de repente no fiscalidad no patrocinio es una pena entonces bueno en cuanto a la parte de negocio lo he dicho también que se va a decirlo en todos los puntos creatividad o sea al final cuanto más creativos seamos más capacidades tendremos y es una de las cosas que yo creo es más sencillo el ejemplo de las tarjetas no sé qué cliente de la gasolinera de la esquina pues es que al final seguramente sepa trocinio si de repente eso no lo habéis podido hacer no se hubiera cerrado entonces es importante que si intentemos entender y eso muchas veces es preguntarle en la reunión al cliente y a ti cómo te puedo ayudar yo a ganar dinero porque tú eres una empresa de las empresas que ganar dinero cómo te puedo ayudar por poco que sea y intentar siempre tener una iniciativa que nos genere demasiado estrés y demasiado tiempo vale la parte de en la parte de alcance la parte de alcance la podemos pasar yo creo más rápido porque está bastante relacionada con la parte de la visibilidad pero bueno al final lo hemos mencionado mucho en el tema de redes sociales conseguir tener lo que llamamos en el sector ventanas de amplificación o sea sitios donde más allá de lo que yo pueda conseguir o que lo puedo conseguir pero que lo construya ventanas que me abran el mundo entonces por un lado se pueden crear las ventanas propias que es eso oye trabajar una estrategia de redes sociales poquito a poco para que algún día tenga una buena comunidad ahí que además es mía y ahí sí que hago yo lo que me da la gana no tengo que hablar con el director general de ningún periódico de nada que yo publico a quien quiero cuando quiero tal que eso es lo que por ejemplo los ESO no ha trabajado bien y bueno muchos clubes están trabajando bien si no hacerlo con media partners o hablar con el periódico local o hablar con la televisión local de oye ven a transmitirme esto no hombre es que a mí me cuesta la producción oye mira pues te doy patrocinio o te pago más barato o sea nada siempre buscar ventanas que os abran al mundo más allá de las propias que tenéis vosotros de manera de manera obvia oye a lo mejor cuando tenéis en los distintos clubes los 3-4 puntos importantes del año pues hacer una rueda de prensa y en la rueda de prensa pues chorradas como si das canapes o no das canapes igual te vienen el doble de patrocinadores de medios que si no pues oye son más oportunidades de salir en medios y por tanto mejores noticias que le dirigen los potenciales patrocinadores oye que es que ahí me vienen todos los esto nosotros cuando montábamos la titán de ser que es el viaje este el evento este en marruecos teníamos un viaje vid y un viaje vid para periodistas que iban los tíos con una cara más dura y no sé qué el canapé no sé cuántos y al final yo había que decir oye trabaja trabaja un poco ¿sabes? hazme alguna nota de prensa pero lo hacíamos porque nos interesaba mucho por los patrocinadores a los patrocinadores luego les decíamos oye supuesta hace poco tuvimos una reunión con una emisora de radio la pusimos que no me transmitiera los partidos consideramos que no el de radio no tenemos la presencia que tenemos y directamente los pidió dinero entonces era algo obvio no lo podemos esperar pero ahí nosotros como club podemos ofrecer nuestros patrocinadores y si ya nuestros patrocinadores están justos para pagarnos a nosotros ¿cómo le decimos ahora pagar a la emisora de radio? pues mira aquí yo creo también lo mismo creatividad y te digo como tres ideas así que se me han ocurrido mientras me haces la pregunta la primera decirle vale ¿cuánto vale esto? 10.000 igual vale pues te doy un patrocinio por valor de 10.000 o de 5 y te pago la mitad y no que sé o sea esa es la primera entrada que no es fácil seguramente ya lo habréis intentado pero bueno oye te pongo el logotipo de tu radio en los distintos sitios tal nosotros lo que hacíamos en alguna maratón con la radio incluso era que ellos venían a poner la música de la maratón entonces ponían sus cuñas no sé qué incluso ellos ponían sus cuñas de sus anunciantes con lo cual ellos ya monetizaban esa operación porque ya estaban ahí haciendo una cosa con 20.000 personas y tal esa es una opción otra opción ahora que las tres que se me han ocurrido igual se me ha olvidado alguna mientras hablaba pero la segunda por ejemplo que se me ocurría sí que tú puedas de algún modo pagarlo pero tú hagas un ejercicio financiero sencillito y digas me sale rentable ¿por qué? porque si tengo esto que me cuesta 10.000 pero yo a cada patrocinador de los 5 patrocinadores que tengo les voy a conseguir sacar 3.000 más porque ahora les voy a decir oye tienes que pagarme un poco más porque eso es complicado pero bueno como concepto oye tengo 5 patrocinadores y les cobro a cada uno 3.000 euros más voy a conseguir 15.000 me cuesta 10 la operación es beneficiosa ¿no? tiene 5.000 euros de beneficio pues oye es una operación que me va a conseguir de manera indirecta que yo termine ganando más dinero que al final es lo que queremos que mi cuenta de patrocinios tenga más superávit otra opción que eso que les des a ellos una oportunidad de monetizar de algún modo eso lo hacíamos mucho con la revista de la Maratón por ejemplo vuelvo al ejemplo de la Maratón nosotros nos hacían una revista nosotros estamos obligados con el Ayuntamiento de Barcelona a tener una revista era obligatorio ¿qué ocurre? que hacer una revista es pasta en el periodista imprimir no sé qué ahora gracias a ellos por la ley de sostenibilidad es digital pero había que imprimir creo que eran 50 o 60.000 unidades porque era para todos los corredores más luego para regalar en ferias no sé qué eran 50.000 unidades era dinero entonces encontramos una productora de una editorial de revistas y le dijimos oye mira haz la revista gratis haznosla gratis asume tú los costes pero vende tú la publicidad de la revista entonces a la radio en un montón le puedes decir oye mira yo te dejo que encuentres maneras de monetizar si ha sido que eso ya lo harían ellos probablemente igual no es tan buen ejemplo pero es ponerse creativo y encontrar maneras de que ellos lo monetizan entonces con alguna de estas ideas o otra que se nos ocurría esto ha sido así como rápido seguro que nos ocurren más intentar lo que decíamos antes hacer lo que os dé la gana las dos partes encontrar un contrato que las dos partes os satisfaga igual pagar una parte o sea igual es un combinado decirle mira cuesta 10 vale mira pues te pago 3 ¿te parece? pero luego te consigo que un patrocinador mío que te anuncie que se anuncie o intentar encontrar algo combinado que satisfaga un poco todo me tiene un poco la cabeza un ejemplo parecido hay determinados deportes como el fútbol que bueno realmente lo transmiten un partido de fútbol y tal que el equipo los equipos de primera división un porcentaje carguísimos de los ingresos de televisión y hay otros deportes donde si realmente quieres que te los retransmita tienes que pagar bueno es al final el seguimiento que tienen y tal el ser capaz un poco de vender tu producto y entender que bueno pues puede ser rentable y tal pero lógicamente es difícil es difícil oye si en el caso de una emisora de radio a mi a veces me puede parecer hasta casi esto te va a decir un abuso pero no es lo mismo un equipo de televisión que te vaya a robar porque tiene que llevar TV tiene que llevar las cámaras tiene que tal tiene ahí un proceso realmente complejo que una emisora de radio del programa de media hora que encima tú vas allá o te llaman por teléfono claro yo creo que es mucho más negociable eso no me parece más abusivo que te vayan a cobrar por eso pero es cierto que hay precedentes y que hay clubes o federaciones que pagan para presentar entonces claro cuando he creado el precedente básicamente hay que también ver ahí pues una fuente de ingreso y de rentabilidad si en radio eso es otro otro cajón puedes apretarle bastante porque realmente los costes que ellos tienen son muchísimo menores que en otro tipo de producción pero bueno la búsqueda lo que os invito sobre todo es como la mayoría de clubes más pequeños y demás no tienen bien desarrolladas las ventanas estas pues oye intentar tener siempre evidentemente no es algo como súper prioritario pero es eso es una inversión para el futuro o sea si tú tienes mejores ventanas empiezas a construir mejores ventanas en redes sociales o mejores acuerdos con medios de comunicación y demás pues empiezas a cerrar hoy probablemente el año que viene y el siguiente y el siguiente podrás subir tus aportaciones de patrocinio no solamente a los que te pagan x les podrás pedir más porque es tan sencillo como oye me pagabas x para mil impactos pues dos x por dos mil impactos por hacer un cálculo no es tan sencillo pero bueno como que tienes una opción de negociar al alza los patrocinios y luego de captar nuevos oye tengo más es mi producto es mejor es mejor es más patrocinable porque tiene más alcance en cuanto a temas de relaciones públicas y hospitality y demás muchas veces no es el principal pero por ejemplo yo he tenido patrocinios en carreras de running en los que ellos sí sí un poco de visibilidad de tal cual pero quiero 500 dosales porque todos mis empleados van a ir a correr porque es una actividad de recursos humanos y hay muchos patrocinios no bueno muchos no hay más patrocinios de los que pensamos que vienen incentivados por departamentos de recursos humanos que nadie llamaría a recursos humanos para ofrecer un patrocinio todo el mundo llama marketing comunicación o al gerente muchas veces vienen de recursos humanos ¿por qué? porque es algo pues que tiene una traducción directa con lo que decíamos el caso de paralímpicos que lleven a los atletas con los empleados es una acción de sensibilización y de un poco de vivir una experiencia única para los empleados y es algo que la obligación de una empresa de ese tipo de cosas cae sobre recursos humanos o por ejemplo el tema de oye de actividades o de no sé estoy seguro que los patrocinadores del Barça ahora que tengo el escudo delante estoy convencido de que este año además ahora me salen anuncios en LinkedIn todo el rato como están un poco tiesos los del Barça están como monetizando casi cualquier cosa ¿no? y una cosa que hacen es las cenas de empresa poder hacer cenas de empresa en el restante del estadio vas al estadio pisas el césped que bonito seguro que también tenéis algo de temas de hospitality y tal más en días de no partido en Nochevieja pues se hacen en Mestalla en Valencia también los años que pasaron un poco duros a nivel financiero se hacían bodas en Mestalla o sea un poco bestia habría que ver los socios de los Asuna como se lo tomarían los del Valencia se tomaron regular pero bueno el hambre apretaba y sacaron ideas entonces bueno hay como muchas oportunidades y en un momento dado pues se puede encontrar nexos y luego aquí también otra vez pesado yo creatividad o sea lo que decíamos intentar encontrar imagínate que de repente Ana Asuna gana la copa oye pues que al patrocinador le digas oye te dejo en una vitrina la copa durante un mes en las oficinas del patrocinador y que puedan ir cuando quieran hacerse la foto los hijos de los empleados y esas cosas del patrocinador pero pueden ir a hacerse una foto con no sé qué van un día oye el que metió el gol en la final oye pues va a un día a hacer un encuentro con todos los empleados y se va a comer con los directivos y tiran unos penaltis yo qué sé me estoy inventando tonterías pero bueno es buscar como originalidad yo no sé si alguien y aquí igual es más complicado tenéis algún ejemplo que habíais dicho que muchas veces a lo mejor lo habéis hecho sin querer porque simplemente oye pues a lo mejor un patrocinador es amigo vuestro y al director general pues le habéis invitado a hacer algo especial como enchufado porque era amigo vuestro y además patrocinador y no lo hicisteis fehacientemente de oye voy a hacer una actividad hospital y si no eso os ocurrió oye mira pues un día le hacía mucha ilusión a Paco que es el CEO de mi patrocinador que es amigo mío y por eso me patrocinaba de hecho y un día le invité a comer con y vinieron dos jugadores que hoy venían de contar su experiencia en las olimpiadas me invento o sea no sé si tenéis algún ejemplo de esto esto sé que es un poco más complicado lo que ya hemos hecho dos veces que ha sido organizarles el día solidario a la empresa es lo justo pues mira entonces apuntan todos empleados de la empresa y les enseñamos pues todos los deportes que hacemos que claro no conocen ninguno y muchas veces igual no se dan dinero tanto dinero para el programa deportivo pero realmente no se ven entonces pues pueden participar todos los empleados la familia hasta pues les da la comida se les explica un poco todo lo que esas face bueno entonces organizar ese día un poco para todos los empleados de la empresa claro pues eso es hospitality al final y es una de las cosas seguramente al patrocinador sea una de las cosas que más le guste del patrocinio porque además como tendrás en un patrocinio que tenga mucho de valores de la parte de valores y no tanto de visibilidad pues esto será una cosa que diga estás cubriendo otra de las esquinas que probablemente el tío patrocinarían igual seguramente porque lo hacen por compromiso pero lo hacen más atractivo y hay que ser agradecido me voy a dar un par de ideas recordando estos típicos partidos que suele haber navideños de la prensa contra el equipo local y tal y cosas de estas imaginaos si realmente montáis vais a una empresa que sea una empresa más o menos un poco grande igual que tiene a la cabeza alguna que es de patrocinar y montas un partido para los empleados un partido navideño contra el primer equipo tal que para ellos es una experiencia la foto con ellos con tal algo realmente muy cercano por lo tal sería un poco más complicado pero imagínate mucha gente anda en bicicleta que te cojas en tiene a tu chabalas en bicicleta y plantees con esa empresa oye pues mira mañana vamos a montar la salida de este sábado y resulta que vais a ir con la gente del equipo y vais a estar bueno no está malino pero tenemos aquí efecto que tiene la lindura o lo que planteabas ayer con la capital de ser cuando fue también el equipo yo creo que esas experiencias es un poco lo que también tenemos que intentar aprender y creo que es uno de los campos en los que más podemos avanzar ser originales un poco en este sentido ofrecer al patrocinador una experiencia una experiencia distinta y que sea muy cercana sobre todo a lo que son los auténticos protagonistas que son los deportistas y esto es una palanca súper importante en vuestros casos que estáis mencionando muchas veces que los patrocinios vienen por una medio amistad oye mira pues luego tiene un sentido pero muchas veces empieza por una amistad o por una relación personal porque normalmente el que decide todos somos caprichosos o sea todo nos hace ilusión yo he estado con tíos de empresas súper poderosas de Movistar no sé qué de Telefónica tal cual y que luego les encanta meterse en el bus del equipo en la vuelta o les encanta coger el helicóptero en la vuelta o sea a todo el mundo nos gusta esas tonterías da igual lo poderoso que seas igual cuanto más poderoso casi casi les gusta más o sea que en ese sentido muchas veces cuando os habláis con el decisor y lo hace por favor o sea por haceros un favor oye mira pues muchas veces eso va a ayudar bien perdón bien perdón que nosotros también como trabajamos con varios estudios y diferentes artistas y tal tanto el mundo explico nos tratamos todo nos tratamos mal humano o algún objeto un poco pequeñito lo que de los dos segmentos lo más importante y por lo que recorre mucho a nosotros es por temas de la creatividad hay que intentar darle el patrocinio el uso de electos y se ha acabado ya no ya no ya no si tienes que hacer incluso nosotros por ejemplo a ver con Marín con Peti hemos creado Peti Empresas hemos creado un grupo de buscando la manera de unir las empresas con las empresas correcionales para generar eventos a nivel interno para ellos para que puedan tener posibilidad de negocios entre ellos mismos y ya lo que hemos dado una vuelta de tuercas entre todo el grupo de deportistas es que tenemos generar eventos increíbles por ejemplo también llevamos a a Miquel Azcona que está ahora mismo con el mundial de turismos este fin de semana muy posiblemente ante el mundial de turismos en Aramia si hay suerte y lo que hacemos por ejemplo es patrocinadores de un club deportivo se les ofrece una jornada de un evento privado en el circuito de Navarra que se van a montar de copilotos que no son patrocinadores independientes para a cualquier tipo de patrocinio que sea pequeño o sea grande de estos dos clubes ayer mencionamos un ejemplo vosotros justo no estabais nosotros en la agencia cuando estaba en la multinacional teníamos de cliente a Mastercard y Mastercard los patrocinios que hacían no eran por motivación de patrocinio que luego te decían bueno ponme el logo pero era justamente para su campaña bueno para su proyecto priceless este que era todo buscaban experiencias y decían no no que no quiero que sean cosas especialmente VIP luego quiero que sean cosas que no se puedan comprar que si alguien te viene y te da dinero no se lo vendas pues yo quiero eso quiero que mi patrocinio sea que me des eso entonces pues nos ha tocado en esos paquetes de plata en función de empresas que igual tenían un paquete de plata pero han dispensado un paquete oro de cara a decir mira me estás ofreciendo esta actividad extra y estoy pensando en que a mis 20 trabajadores me los voy a llevar y vamos a hacer esto como es un grupo de y lo que decíamos antes en el tema de la salida de presupuestos que igual muchas veces dicen esto sale de presupuesto de recursos humanos porque esto no me trabaja solo visibilidad y marketing no me trabaja pues eso es yo creo que es aquí se otra cuestión que también para el día que se promueyó la semana pasada de la visita de las componentes del equipo y el staff técnico a las empresas patrocinadoras es decir las empresas sobre todo los empresarios de las empresas son muy agradecidos para que el personal que trabaja en la empresa traslade el producto que están elaborando lo que están fabricando al equipo entonces obviamente hay una consejera en Borba de Navarra en Dorosa que estuvo el equipo la semana pasada y claro los trabajadores y todo trabajador que era el mayor número de personas que trabajaban pues para aquello es importante que las jugadoras se interesen en cuáles son las condiciones de trabajo que están produciendo y tal y tal y luego una apuesta en común con un aperitivo con un pequeño luz en el cual ahí se pueden intercambiar impresiones y tal y tal ¿no? si hacer una foto tal no sé qué tienes una excusa para hacer una nota de prensa ya ha venido la visita la jugadora si si pues eso es que ocurran cosas al final yo creo que el patrocino va mucho de que ocurran cosas y la parte esta de hospitality relaciones públicas y demás tiene mucho que ver con eso aparte de ofrecer a miembros de la empresa para los propios hombres de la empresa ofrecerles experiencias que puedan hacer a sus clientes si, 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 si al final aquí hablamos mucho de eso de stakeholders ¿no? de oye todos los todos los o sea cuando yo a los clientes por ejemplo en la titan de ser se hacía mucho el titan de ser lo he dicho ya un par de veces es el evento este en el desierto al que se hace al lado del merxuga que es la duna más grande del mundo o sea es un emplazamiento espectacular o sea de los mejores viajes que he hecho en mi vida ha sido los que he hecho por trabajo en la titan porque es que te plantan en medio del desierto de marrocos no hay nada o sea es una pasada ahora se hace también alguno que iban él la mujer y dos amigos literalmente y de oye es tuyo haz lo que te dé la gana como si quieres traerte al perro o sea haz lo que te dé la gana luego había otros que traían a lo mejor iba el director comercial con dos posibles clientes suyos entonces él aprovechaba para agajajarlo no sé qué luego había otros a lo mejor que se llevaba cuatro empleados que hacía un sorteo entre todos sus empleados y los que ganaban eso y luego había otros que ni iban ellos que directamente se los regalaban a otro cliente y venía un tío que me decía no yo soy de Hitachi los aire acondicionados y yo decía no porque me ha invitado mi cliente no sé quién y yo vale vale fantástico bienvenido a la historia entonces estas oportunidades de hospitality claro muy bien gracias porque realmente no son solamente para el tal o sea muchas veces ellos lo utilizan los invito a que dejéis que lo utilicen para lo que quieran está bien que venga el patrocinador porque vive la experiencia y es como que le estás enseñando cosas a lo mejor que es un típico patrocinador que le ves dos veces al año y esa es una y otra es en la firma o la discusión de la negociación de la renegociación entonces está bien que vayan pero invitarles a que participe quien ellos consideren es un venga super si yo ahora nos vamos a dejar un trozo pero os lo enviaré super super no no genial vamos a ver vamos a ver Venga, pues vamos al lío y así queda menos de una horita. Lo dicho, yo creo que habrá parte del contenido al final, de la parte teórica que no podremos hacer. A la una vamos a ser puntuales. Yo no tengo el tren hasta las 5. Si alguien se quiere quedar charlando luego, pues lo que necesitéis y luego os lo enviaré. Y como luego tenemos ese servicio de atención, por así decirlo, cualquier cosa que no comprendáis en la parte que os envíe, pues me lo decís y ya está. Tento pasar a algunas zonas más rápidas y las que surja conversación, pues mejor que mejor. Entonces, la parte de fan interaction o relación con la comunidad de una manera más directa, aquí lo que dijimos, aquí seguro que los que tenéis clubes sociales tenéis como mucha más oportunidad de buscar ideas. O, por ejemplo, Osasuna, que tiene una comunidad como claramente grande alrededor. En este sentido, nosotros, por ejemplo, en el caso de Spotify. Ah, vale, genial. Sí, lo he puesto para arriba para que entrase todo más o menos. Entonces, la parte de fan interaction, ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, una de las maneras, pues oye, al final el Barça tiene de media, me entiendo que un público de cerca de 60 o 70 mil, ¿no? Pues tendrá una media de 50, 60, 70 mil. Y al final poder interactuar con ellos, pues es interesante. Entonces, la parte de la fan zone que siempre tienen en las inmediaciones del estadio, pues ahí Spotify tiene una activación para escuchar últimos temas, para no sé qué, bueno, pues unos juegos, unas tonterías. Y al final es una manera de que embajadores de la marca, pues así, pues oye, pues azafatos o azafatas o cualquier dinamizador de actividades, pues pueden relacionarse de manera directa con múltiples intereses. Puede ser intereses comerciales, directos o indirectos, puede ser simplemente, oye, para conversar, para contar no sé qué, o puede ser para coger base de datos o puede ser por muchísimas cosas. O sea, aquí es tan amplio como todos los que habéis tenido o tenéis negocios, pues poder comunicarte con posibles futuros clientes. Entonces, en este sentido, yo no sé si a lo mejor yo creo que la gente de los clubes, igual tenéis algún ejemplo mayor o Sasuna, algo que se haya podido hacer, pues eso, pues inmediaciones del estadio, en vomitorios de estadio, en las zonas comunes de los clubes, activaciones que se puedan hacer, que tenéis algún ejemplo y si no pasamos y más tiempo quedará, no os preocupéis. Nadie, bueno, pues mira, pues pasamos directamente. Ya me podéis imaginar, porque además esto tiene mucho que ver con la parte de negocios, ejemplos que hemos dicho en la parte de negocio también entrarían en esta área. En la parte de valores y contenidos, aquí sí que, por ejemplo, lo que ha querido Spotify es, oye, mira, no se han ido al Barça porque les guste más Barcelona que otro sitio, no se han ido al Barça porque les guste más Barcelona que otro sitio. Yo estoy seguro que Spotify, la operación que estaban buscando hacer con el Barça, la han estado haciendo también con el Madrid, probablemente, la han estado analizando, la han estado analizando con el City, la han estado analizando con la Juve, o sea, y a lo mejor incluso con los broncos de Estados Unidos. Es decir, al final habrán buscado clubes de reconocimiento internacional porque al final Spotify lo que quería era una transversalidad internacional y el Barça, igual que ocurre con el Madrid o puede ocurrir con otros clubes, buscan ese posicionamiento, lo que decíamos, esos valores que le asocian, que en este caso es un club, pues oye, con más de 100 años de historia, que ha ganado no sé cuántas champions, ahora no está en su mejor momento el Barça, pero bueno, que es un club que como institución, sin entrar en temas deportivos, ni políticos, ni historias, como club es una institución, oye, pues como muy plural, ¿no? Y en ese sentido, ese es el valor que Spotify ha buscado con el Barça, seguro, y no ha buscado otro. Aquí estoy seguro, sobre todo los que tenéis proyectos así muy bonitos y esos más solidarios a lo mejor, que aquí lo tendréis como bastante, con bastante facilidad encontrar ejemplos, ¿no? Que muchas veces dice, oye, una marca, el ejemplo de CaixaBank que decíamos, cuando va a patrocinar paralímpicos no busca amplificación, que sí, que luego salen en la tele cuando son los juegos paralímpicos, oye, genial, pero que no es su motivación, su motivación es, oye, quiero asociarme a unos valores y esos valores los trabajo con contenidos, ¿no? Pues luego hago vídeos de las activaciones de las cosas que hacemos, a lo mejor luego seguro que CaixaBank luego tiene alguna división de su comunicación corporativa que habla de la superación y utiliza como ejemplo a estos atletas que patrocina a través del comité paralímpico, pues en este sentido me parece que, pues justamente aquí, además, yo creo que sois una comunidad que todo el deporte está muy bien arraigado en la parte, o sea, como de, oye, en todos los lados el deporte es cultura, pero yo creo que en el norte de España especialmente, ¿no? Que es donde casi, casi más se asocia a los valores de de la población y de la sociedad. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que es que realmente sencillo buscar de alguna manera poner de manifiesto esos valores que estáis compartiendo. Cuando yo hace unos meses participé con el Instituto Navarro del Deporte en la gala del patrocinio deportivo, lo conté ayer como una anécdota y me hace gracia, porque yo primero hice una charla en la que dije, ¿no? Porque el patrocinio, hay que ganar dinero, o sea, como que lo hacía de una manera como muy marketing y muy pragmática y luego todos los premiados, que en este caso no eran propiedades, sino que eran marcas, todos, todos, 5 de 5, 6 de 6, subieron y dijeron, nosotros no queremos ningún beneficio, solo lo hacemos por compromiso. Y me han dejado fatal. Pero bueno, pero es cierto que, bueno, que es cierto que tiene un peso muy importante. Yo lo que invito es que en esas operaciones que el peso es muy importante, es compromiso, que no solo se asiente en eso, porque muchas veces las cosas del compromiso, si los números van mal, es lo primero que recortan, ¿no? Entonces, para hacerlo un poquito más estable, los acuerdos a futuro. Pero bueno, yo creo que aquí, ahí me llevé la lección de que esta es una comunidad en la que la mayoría de operaciones de patrocinio tienen un componente de valores y de valores compartidos y demás como súper, súper fuerte, ¿no? Y después, por último, y esto de aquí sí que os voy a pedir, os obligo a que intentéis sacar alguna, vayáis pensando, eso, esa parte que es, ¿qué necesita el posible patrocinador? Yo aquí pondré dos ejemplos, luego pongo el de la Titan con el caso de Skoda, porque es la parte que me parece que más os puedo invitar a que utilicéis de nuevo la creatividad para intentar pensar qué cosa en cada patrocinador o en cada posible patrocinador le podéis ofrecer solo vosotros y solo va a querer él, ¿no? O sea, esa cosa casi única, de alguna manera que digas, oye, mira, por mi contexto, por mis activos, por mi historia, por lo que sea, pues yo puedo ofrecer esto y muy probablemente a otras propiedades les va a costar y el patrocinador, el posible patrocinador, por sus necesidades de negocio, por sus necesidades de contenidos, por lo que sea, por su momento o por lo que sea, le puedo ofrecer una cosa. Un ejemplo, por ejemplo, en el caso del Barça y Spotify, es el tema de visibilidad para artistas, ¿vale? El Spotify, que además, no sé si alguien ha visto la serie de Netflix ahora que está, la recomiendo muy mucho, son cinco capítulos, que es una serie que han sacado en Netflix, que es la historia de Spotify, ¿no? Y hay mucha controversia, es muy bonita, no tiene que ver con el deporte, ¿eh? Pero bueno, y en uno de los capítulos se hace mucha fuerza, hay mucho contenido sobre que los artistas, Spotify tuvo una época, sobre todo en los primeros años, que se revelaron contra Spotify, porque Spotify nacía como un proyecto, estoy enrollando una cosa que no viene al caso, pero bueno, tiene algo que ver con esto, Spotify se creó como una alternativa a las grandes discográficas y de repente que las discográficas sean muy malas y luego se ve que durante una época Spotify tenía un acuerdo con los artistas que los artistas ganaban aún menos dinero, entonces se les revelaron. ¿Qué pasa? Que desde ese momento Spotify tiene que entre sus intereses, uno de ellos es, oye, a los artistas, que son activos suyos y que son un partner importantísimo para ellos, oye, pues darles importancia. Entonces con el Barça que han hecho, pues tienen bastantes campañas, por ejemplo, el día del Barça-Madrid, en el clásico cambiaron el logotipo, en lugar de salir el logotipo de Spotify, durante ese partido, que es un partido bastante importante, que se ve en todo el mundo y demás, era el logotipo de un artista, de un rapero, que justamente había sacado una canción en esos días, no sé qué, oye, pues era para presentar la campaña de lanzamiento de ese artista, que el artista decidió hacerlo o tenía que hacerlo a través de Spotify, Spotify, uno de los activos que utilizó fue ponerle en su camiseta. O ahora, pues cuando hay de repente, pues a lo mejor una canción nueva de algún artista, además de sacarse en la plataforma y en las redes sociales de Spotify, se saca en las redes sociales del Barça. Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa como súper única, que aquí sí que seguro que un ejemplo como este es muy difícil de extrapolar, pero casi cualquier ejemplo es difícil de extrapolar. Me adelanto si queréis el ejemplo de la Titan que os he dicho antes, mientras que vais pensando vosotros algún ejemplo que decirme, porque creo que no llegaremos por tiempo, así que lo voy adelantando, que era interesante. Nosotros cuando trabajamos el patrocinio de Skoda en la Titan Desert, que os enseñé el vídeo ayer, cubríamos todas estas cosas, oye, el title, no sé qué, los soportes, se veían logos, todo verde, no sé qué, todo muy bonito, pero Skoda tenía una cosa que solo tenían ellos y que solo podíamos dar nosotros, que era, ellos querían hacer como un plan de contenidos, es decir, la electrificación, ¿no? Ahora con el tema de coches eléctricos y tal, la electrificación de los vehículos, Skoda se la toma tan en serio que es capaz incluso de llevarla al desierto, ¿no? En el desierto, que no hay enchufes, o sea, pues nos llevamos coches eléctricos y funcionaron allí durante 6 o 7 días, y eso es bastante complejo. ¿Cuál es el asunto aquí? Que no me digan los de Skoda, que, claro, ellos querían hacer eso, pero lo decimos nosotros. Entonces tuvimos que prestarles ese servicio, claro, fue un marrón, un marrón de dimensiones épicas, de tener que llevar generadores para cargar los coches, algunos trayectos teníamos que llevarlos con grúas, y consigue grúas en el desierto de Marruecos para cruzar el país, bueno, una historia, una anécdota así como muy graciosa y muy bonita, fue muy curioso todo, pero ahí le cubrimos una necesidad, que es que no hay tantas pruebas en el desierto, que además el patrocinador sea Skoda, que además tenga una relevancia como para hacerse eco, entonces ellos querían tener el caso de éxito, tener sus fotos de los coches eléctricos en la luna del desierto, en el centro, que la ciudad más cercana está a 4 horas en coche. Claro, la autonomía de esos coches es de 3 horas, a lo mejor en eléctrico, ¿no? Entonces fue un desafío, y yo el ejemplo os lo ponía en la parte de servicio, porque en ese caso nosotros tuvimos que hacer algo excepcional, que evidentemente pagó el cliente, pero era rentable, pero yo tenía algo excepcional que es, pues yo o alguien de mi equipo se tuvo que poner a llamar a grúas en Marruecos, es decir, es una cosa que no lo tengo en mi catálogo de servicios de patrocinio, ni muchísimo menos, pero tuvimos que hacerlo, ¿no? Porque ellos requerían de una cosa especial. Entonces, bueno, no fue un tema súper decisor, lo de la Titan, seguro, pero seguramente para Spotify y para el Barça ha sido un tema bastante decisor, ¿no? El hecho de decir, ostras, tenemos una necesidad que es única nuestra, tenemos que darle salida, y si llamo a la tele no me van a dar una solución, porque la tele es sota caballo rey, si llamo a la radio no me van a dar una solución, porque es sota caballo rey, sin embargo el patrocinio, por ese carácter de versatilidad que os decía ayer y que hoy también he repetido, pues bueno, te da esa posibilidad de inventarte historias, de aplicar la creatividad. Entonces, ahora os toca, alguien que tenga algún ejemplo que diga, ostras, pues un patrocinador me pide, o sea, nos inventamos una historia que a ellos les encaja muchísimo, o no, simplemente me pidieron, oye, mira, ¿cómo podemos, ya que eres mi padre, cómo puedo solucionar este problema que tengo? ¿A alguien se le ocurra alguna? Ahora no tendréis ninguna. ¿Cuánto me puedes ayudar? ¿Alguna que sepa? ¿Quieres mi apoyo en eso? Bueno, pues no os preocupéis, yo creo que ya he puesto dos ejemplos que yo creo que sirven como ejemplo, pero bueno, justamente que no salgan ejemplos, yo creo que hace todavía más especial el tema, de oye, son casos como que te vas encontrando, y de alguna manera lo que puedo hacer en este punto es invitaros a que de algún modo pues siempre estéis buscando esa séptima esquina, ¿no?, del heptágono, que yo creo que de alguna manera nos puede ayudar a muchas veces que las cosas sean, pues lo que decías tú, por ejemplo, en el caso del club de ciclismo femenino, que siempre te das cuenta que cuando lanzas una oferta, ellos han recibido varias, pues muchas veces si les aportas algo de todo esto, lo hará más probable, pues además les aportas algo único. Nosotros estamos en el centro de la ciudad, la salida, el público puede venir, los niños reciben sus botellinas, con nombre de patrocinador, digamos, si Miguel está por ahí viene a saludarnos porque somos navarros, igual se tiene un navarra con nosotros, sacando fotos con las chicas, con el público, con nuestros patrocinadores, que por supuesto también viene a verlo, invitamos, nos mostramos un poco, pero dentro de las posibilidades, tampoco inventamos ahí paros de, porque estamos a lo que estamos, nosotros vamos a cumplir, mínimo, sí, vosotros sois un productor de... ...demasiado tiempo, pero lo justifico, ¿no? Sois productores de ventas. Siempre es una fiesta en el juego, todas las competiciones, vamos a hacer... ¿Dónde es? ¿Es en Pamplona o es en otro sitio? Sí, aquí. El mismo Pamplona. Sí, pero nosotros un mañana a Valencia, pasado mañana a León, todo en juego. Por lo que digo, siempre una vez al año en esta ciudad, hay una fiesta en esto. Sobre todo entiendo que esta esquina del pentágono, el pentágono, perdón, es un poco, al final ver, cuál es ese aspecto diferenciador, aspecto distinto y único casi que podéis tener vosotros, ¿no? Y esa reflexión es difícil, ¿no? Pero ahí está un poco también la diferencia entre por qué me patrocinan mi modalidad en cada lado del otro, por qué patrocinan mi equipo en el otro, y esa es un poco la reflexión importante que hay que hacer, que hay que recorrer también a identificación, a valores, a la salud, por ejemplo, de INEAQI, pero el equipo de INEAQI, por ejemplo, el periodismo, que también los dos a nivel de integración social y tal, tiene un peso muy importante. Tenemos aquí, por ejemplo, el bautista, silla de ruedas, con los proyectos, se ha ido bien, si va a ser fácil. Entonces, el cuadro de adaptado es otro aspecto también muy importante, diferenciador en lo social, que en otros proyectos igual no va a haber. Ha salido un poco temas, por ejemplo, aquí con el número de socios, determinados clubes que están en algo realmente potente, obligarlos ya en determinadas zonas de la ciudad. Bueno, hay que ser realmente, hay que pensar bien ese que somos, ¿no? Y ahí vosotros, mejor que ninguna consultora, lo vais a hacer vosotros, porque una consultora, una persona como yo, os puede ayudar, pues eso, a agitar un poco la cabeza para que toques otras zonas, que a lo mejor no estabas pensando demás con ideas, pero al final nadie va a dedicar más tiempo a pensar en vuestra propiedad que vosotros, porque es un propuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues oye, pues siempre invitar, yo creo que es, he mencionado hoy la palabra creatividad 150 veces, pues esta es la que lo resume todo, ¿no? O sea, es intentar ser lo más creativos posibles para hacer cosas diferenciadoras. Entonces, aquí hablamos de una parte, en esta parte del momento de creación de la propuesta, lo que hemos dicho, ¿eh? Oye, somos un equipo, que es uno de los lemas que yo sé que aquí se utiliza mucho en el Instituto Navarro del Deporte en referencia al patrocinio y que también creo que se llama así, si no me equivoco, incluso la charla que di en la gala del patrocinio deportivo. Y, bueno, el concepto este de somos un equipo, aquí aportamos las dos partes. Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? El ejemplo que dijimos, siempre hay que intentar pedirle, os había puesto algunos ejemplos así de rebote, de siempre hay que pedirle a la otra parte, al pagador, ¿no?, al patrocinador, que no aporte solo dinero, hay que intentarlo de algún modo. A veces, para ayudarles en esa negociación de, oye, no me quieres pagar tanto, pero dame otras cosas, ¿no? Hacer más justa la negociación, otras veces, porque, oye, tienes un patrocinador a lo mejor que lleva 5 años, sabes que va a renovar otros 5, pero sabes que no le puedes pedir un euro más, porque ya pagan bien, no sé qué, oye, pues pedirle otras cosas. Entonces, aquí os pongo igual, en el ejemplo del Barça, le doy la vuelta a la tortilla, aquí en lugar de poner a Spotify en el centro, pongo al Barça, aquí en lugar de 7 he puesto 4, porque aquí ya no está tan estructurado. Pero, oye, por ejemplo, ¿qué cosas se está llevando el Barça? Además de, ya lo veréis, de la pasta que se está llevando, del acuerdo con Spotify, oye, pues temas de innovación, acceso a tecnología, ¿no? O sea, me consta por cosas que he leído, pues con todo el tema del metaverso, la web 3 y demás, Spotify, como es una empresa tecnológica, está trabajando en muchísimas cosas de eso. Oye, pues el Barça, a lo mejor está a otras cosas, a jugar al fútbol, a intentar ganar algún partido y demás, pues, oye, tiene mucho acceso a tecnología gracias a esta cuerda, ¿no? Que de alguna manera es bueno para las dos partes porque generan contenidos, cuentan cosas. Luego, nuevas audiencias, audiencias en otros países, Spotify está en todos los países del mundo. Pues, oye, el Barça ya es una marca bastante reconocida, pero, oye, llegan nuevas audiencias, audiencias jóvenes. Ese hueco que se está quedando en generaciones de más generación Z, toda la gente jovencita y tal cual, que está perdiendo la conexión un poco con el fútbol, ¿no? Que parece que se está como diluyendo un poco, que lo decía Juanto hoy o ayer, que parece ya que un chaval de 16 años no puede ver 90 minutos seguidos de partido, que ya le entra el TOC y ya empieza a mirar el móvil, a ver otras cosas. Pues, oye, conectar con audiencias, que Spotify sí tiene muy bien enganchadas como son audiencias jóvenes. O luego, nuevas ventanas de amplificación para patrocinadores. O sea, esto desconozco si lo hacen, pero es muy probable que entre los anuncios de Spotify, oye, pues meta patrocinadores del Barça según qué horarios y qué tal, porque le hayan metido ese acuerdo de media partner, porque al final Spotify habrá dicho, mira, te pago tal cantidad de pasta, me estás pidiendo más, pues, oye, te doy soportes para que des salida a tus patrocinadores, ¿no? Esa compra-venta de lo de la radio que decíamos, de compra-venta de espacios en medios para buscar nuevas ventanas, para la propiedad y para los patros. Y luego, asociación a marcas personales. Pues, oye, el Barça se está asociando a Spotify, que mola bastante. La verdad, lo que decíamos, el fútbol parecía que ya estaba condenado a tener patrocinadores así como un poquillo, medio casposillos, oye, tal, las empresas locales, o las casas de apuestas que son internacionales, pero, oye, tienen causas que no nos acaban de encajar moralmente y tal. Y de repente, la liga tiene a EA Sports, que es un creador de videojuegos, y el Barça tiene Spotify, ¿no? Pues, le ha aportado, oye, me codeo con una marca que mola, que a las nuevas generaciones les gusta. Pero es que, además, Spotify te da acceso a codearte con marcas tipo, pues, Drake, el rapero este. Yo no he oído que era una canción de él en mi vida, pero es un tío que debe petarlo muchísimo a nivel mundial, porque tiene millones y millones de reproducciones. Pues, oye, seguro que para todo ese público así más joven, de Estados Unidos, no sé qué, la marca Barça ahora, pues, mola un poco más. Igual siguen un poco más al Barça. Entonces, son cosas que lo mismo, son ejemplos, lo mismo. Barça, Spotify, wow. Pero, bueno, que os pueden ayudar a tener ejemplos de luego intentar llevarlo a vuestro nivel, que también entre vosotros hay distintos, ¿no? De implicación en patrocinios. Y yo a los míos, que tampoco están ni mucho menos en el Barça y en Spotify, para poder buscar ideas. Y aquí en ese sentido, pues, intentarlo de algún modo. Y si no me equivoco, pasa, ah, bueno, y luego los 280 millones. Y eso es lo primero que tal, que es que la operación es mucha pasta. Y esa es la primera de todas, no me he acordado. Y aquí ya terminamos. Entramos en el último bloque, que es un bloque más de servicio y demás. Y, bueno, yo creo que la parte más importante es, seguramente, para vosotros, porque imagino que todos o casi todos, el mayor interés que tenéis es el de captar patrocinadores. Y, por tanto, está en la parte de prospección, de elegir a quién y elegir qué les proponemos. Entonces, a partir de aquí, a lo mejor, no entra tanto en esto, entra más en los patrocinadores que ya tenéis. Lo pasaremos, a lo mejor, un poco más rápido. Más que nada, porque no queda mucho más tiempo. Pero que soy plenamente consciente de que la importancia para vosotros está en la parte más de venta. Con lo cual, oye, os invito a que cuando os facilite mi correo y tal cual para, oye, que las consultas me hagáis las que necesitéis. En ese sentido, que estoy plenamente comprometido con que lo importante aquí, primero, es conseguir patrocinadores y luego ya vemos cómo los gestionamos. Entonces, conceptos en la parte de activación, así un poco más desordenados. El primer punto más importante, garantizar el cumplimiento de las prestaciones comprometidas. O sea, en este sentido, siempre tendemos a ser muy generosos en la fase de venta, pero que intentemos siempre tener ya un ojo puesto en la activación para que seamos capaces de cumplir con, ya por el mero hecho más sencillo, de que los contratos hay que cumplirlos, ¿no? O sea, si tú vas a un restaurante y pides primero y segundo, si no te traen el segundo, dirás, oye, estoy esperando, tengo hambre. Entonces, ese por un sentido más evidente que es ese, pero luego también por el hecho de que puede ser que un patrocinador diga, va, no te preocupes, Manolo, tal, si somos amigos, yo, no te preocupes. Bueno, pero a lo mejor luego a la hora de la renovación te lo sacas, ¿sabes? Cuando te quiere regatar. Entonces, oye, intentemos siempre prometer cosas que luego vamos a tener suficiente capacidad de prestar servicio, ¿no? Entonces, hay veces que a lo mejor una propuesta, se nos ocurren ideas muy chulas que a lo mejor harían que la venta se produzca, pero que van a generar mucho trabajo y que sé o que no me van a ser rentables o que no voy a poder hacerlo. Oye, pues a lo mejor en las propiedades que tengáis menos equipos para luego atender a los patrocinadores de algún modo que tengáis, que les prometáis cosas que generen poco trabajo. ¿Qué genera poco trabajo? Lonas, lonas, logos, tal, no sé qué, porque los pones una vez y se quedan ahí puestos, ¿no? Hacer activaciones, hacer cosas chulas, hacer un córner, un no sé qué, igual, eso genera más trabajo y más inversión. Entonces, bueno, intentar encontrar un equilibrio. El patrocinio no solo es el logotipo en la camiseta, tú lo has dicho y estoy absolutamente de acuerdo, pero tampoco seamos más papistas que el papá y decir, ostras, no, no, es que tengo que hacer cosas como subinnovadoras, ostras, si luego no vayáis a llegar o hacer que la operación sea un dolor de cabeza o no sea rentable, pues encontrar el equilibrio, que yo siempre a las propiedades grandes les invito a que inviertan, a que hagan cosas especiales, pero soy muy realista y las propiedades pequeñas a veces lo que tienen que hacer es, oye, que la B y C bien y luego vamos viendo, ¿no? Y luego ir pidiendo un poco más de dinero para hacer otras cosas y demás. El segundo punto es ser capaces de flexibilizar la propuesta en función de los cambios en agenda, calendario de activos, o sea, al final los clubes deportivos de repente os clasificáis para la copa, de repente ganáis un no sé qué, de repente hay un COVID y se para la liga, espero que si ya no ocurra más, o sea, ocurren cosas. Entonces, ahí tenés como cierta flexibilidad para que las propuestas siempre tengan a nivel contractual, pero también a nivel de operativas, tenga cierta flexibilidad. Que digas, ostras, mira, yo ya contemplo la posibilidad de que si de repente llegamos a la final o llegamos a la final o lo que sea, va a haber un fin de semana que voy a tener un repunte de audiencia y un repunte no sé qué, oye, mira, pues ahí a los patrocinadores les propondré no sé qué, ¿no? Oye, igual me clasifico para Ganta España en atletismo, ¿no? Que me parece que en atletismo es como tenéis tantos atletas, es bastante, supongo, que un año puede ser radicalmente distinto a otro, de que de repente todos se os clasifiquen, otro no sé qué, la estrella se os lesiona, porque ocurre mucho en atletismo. Oye, pues que tengáis contemplada esa flexibilidad porque de repente a un patrocinador, si te clasificas para la final de algo y no haces nada de especial, en un momento le puede mosquear o igual para ti es una buena oportunidad llegar a la final y decir, oye, tienes 5.000 euritos más que vamos a hacer una cosa chula ahí que tal, que igual de repente dicen, oye, mira, pues está bien, Entonces, tener mucha capacidad de flexibilidad. Tercer punto, ser ágiles para proponer nuevas prestaciones, o sea, más a nivel lab selling, o sea, de venta, de decir, oye, mira, justo el ejemplo acabo de poner sin querer, el tema de la final en función del desarrollo del patrocinio, oye, mira, que de repente, yo lo que hemos dicho antes de redes sociales, en redes sociales, yo ahora ni tengo redes sociales, pero de repente el equipo vuestro de comunicación se pone las pilas y de repente a mitad año, oye, que en TikTok la amiga de la hija de Juan nos ha llevado el tema no sé qué, se ha hecho eco no sé cuántos y de repente tengo una campaña de TikTok a mitad temporada que es la pena y, oye, la puedo utilizar para patrocinadores. O sea, mejor es un buen momento ahí para, oye, intentar pedir un poco más de dinero, hacer una campaña especial dentro del patrocinio. O sea, no es ninguna tontería, sobre todo en estas oportunidades de patrocinio que en la fase de venta os regateen, que me atrevo a pensar que serán entre el 99 y el 100% de las veces, pediréis X y os bajarán un poco el precio, pues, oye, decir, oye, mira, y lo dejamos variable porque a lo mejor a mitad año, guardate ese 10% que me está regateando, guardatelo, que a lo mejor te propongo algo y hoy sin compromiso. Entonces, intentar siempre el patrocinio, como tiene ese carácter de versatilidad que hemos dicho antes, que da mucha oportunidad a vender a venta cruzada. De, oye, mira, ahora te doy esto, ahora no esto, ahora este partido. Oye, jugamos esta semana en Sevilla y yo sé que en Sevilla tú tienes ahí una oficina que no te va muy bien. Oye, ¿por qué no hacemos una acción especial allí? Y, oye, te la preparo yo, tal, y me la pagas. Ideas, creatividad también. Después, buscar sinergias con otros patrocinadores o colaboradores, que ahí me parece que vosotros lo habéis dicho, ya cuando lo he dicho me he acordado que yo aquí lo tenía mencionado, el tema de buscar acuerdos entre los patrocinadores. Esto no solamente va a hacer más estable vuestro pool de patrocinio, o sea, va a hacer que los patrocinadores probablemente se sientan más cómodos, van a recibir cosas que no se esperaban, que es porque ellos esperaban hacer acuerdos con vosotros, no con otras empresas. Muchos patrocinadores eran B2B, con lo cual entre los otros patrocinadores tengan potencialmente clientes. Entonces, en este sentido, siempre intentar promover sinergias con la creación de un club de empresas, con la creación de actividades donde los juntes, o simplemente antes, no sé qué ejemplo era, alguno de ciclismo. Sí, que has dicho que yo creo tú, Juan, si te ocurrió la idea de decir, oye, mira, pues que puedan salir con Miguel Indurain a dar la vuelta en bici o con el equipo femenino, a dar la vuelta en bici los patrocinadores. Oye, mira, pues si la carrera de bicis o el equipo de bicis, además, tiene a Orbea o a BH de patrocinador, puedes invitar a Orbea y BH que participe en esa activación para que ponga las bicis gratis. Y así, los patrocinadores, además, están probando unas bicis que están en el mercado nuevas, que no sé qué, no sé cuándo, no un test drive de estos. Pues, oye, una idea tonta, pero se me ha ocurrido antes. Bueno, intentar buscar sinergias entre patrocinadores es una parte del servicio que, además, os va a liberar en cierto modo de trabajo, porque al final lo que quieres es que al patrocinador le ocurran cosas para que sienta que es provecho esa la operación, pero tú no estás en todas. Entonces, si ocurren cosas entre ellos, pues, oye, ya os va bien, ¿no? En algún modo, pues a veces es una buena inversión promover esos escenarios en los que ocurren cosas. Un club de empresas es una súper buena solución, porque tú les juntas y, ale, que se entretengan de algún modo. Yo siempre pensando en que sé que tenéis estructuras relativamente pequeñas y que no podéis estar todo el día haciéndole el julajo para los patrocinadores. Y luego, por último, la parte de mediciones, que ya sabéis que intento mencionar lo mínimo posible y solamente de repilón en estas jornadas, pero, bueno, intentar aportar análisis y mediciones que justifiquen la inversión. Una vez al año, pues, hacer una memoria que sea para todos los patrocinadores. La misma no cuesta nada. Si, además, tienes un patrocinador que es especialmente potente, pues, le puedes hacer a él ese informe y le haces un anexo con, oye, aunque sea opinión, o sea, muchas veces un patrocinador, patrocina a un equipo de balonmano, por ejemplo, y va a cuatro partidos, el tío que ha firmado, porque, oye, tiene otros patrocinios, o tiene otras cosas que hacer, o le gusta la nieve y en invierno se va tres meses todos los fines de semana. Entonces, a veces, no hace falta ni siquiera dar muchos datos, basta simplemente con que en un documento oficial, a final de temporada, le pongáis vuestras impresiones. Oye, tú has venido solo a tres eventos, pero yo he ido a todos porque es mi trabajo. Y, oye, en estas ciudades, la gente con tu marca interactuaba muy bien, o la lona se veía especialmente bien en ese otro partido. Oye, ese día tuvimos, pensamos que teníamos 3.000 tíos y tuvimos 5.000, o sea, que tuviste 2.000 tíos más. A lo mejor es tan sencillo como eso. Yo la parte de medición, como sé que es lo que más bola se le puede hacer a una propiedad pequeña, intento bajaroslo muy a lo simple. Pero es que a lo mejor es simplemente eso. Oye, únicamente un documento, una carta con impresiones. Oye, mis impresiones de esta historia. O una vez cada tres meses, mandar un mail a los patrocinadores, cómo creéis que ha ido el tema deportivo y, por tanto, cómo eso se ha traducido, positiva o negativamente, como crítica, autocrítica para mejorar. Y, oye, cosas que te oye, mira, ese día hubo mucho viento y se volaron las lonas. Lo siento mucho. Pero si te parece, voy a ponerte el doble lono en el siguiente partido. Una chorrada, pero que yo he vivido. Porque en los maratones hay mucho viento muchas veces. Entonces, bueno, intentar esa parte, tener la parte de análisis y medición en algún lugar de vuestra cabeza, que sé que no es sencillo. Y aquí vuelvo al mismo ejemplo, mismo tal, pero aquí en lugar de irme a, y aquí lo pasaré si os parece más volando, porque así nos da tiempo a 10 minutos de coloquio final y despedirnos. Pero, y la parte de conclusiones. Pero, bueno, lo paso volando. Aquí lo que hago es, igual me voy al heptágono famoso, os pongo otro ejemplo, que es uno que conozco mucho mejor. Y, además, aquí es donde solamente podía poner un ejemplo que yo haya vivido, porque la parte de prestación de servicios no es pública. Yo, el patrocinio del Barça, cotizaría si te lo puedes imaginar o encontrar. Pero esto no. Entonces, aquí esto es más invitar a que reflexionéis sobre marroncillos, y estos muchachos son casi cosas y anécdotas, que os podéis encontrar cuando el patrocinar ya es patrocinador, problemas que os podéis encontrar y que tendréis que solucionar. Entonces, por ejemplo, en la parte de visibilidad, pues todo el tema de visibilidad en soportes. En el caso de los patrocinios, habitualmente lo que decíamos ayer, por un lado, los soportes que tienen a varios patrocinadores y vuestra propia marca como club o como federación, muy probablemente los produce el propio club, la propia propiedad. Pero cuando, por ejemplo, si de repente hay un arco que es solamente de Skoda o solamente Nissan o lo que sea, pues lo produce la marca. Pues en ese sentido, oye, que siempre invitéis al cliente a que si tiene soportes os los traiga, porque muchas veces, en propiedades pequeñas, visten bastante. ¿Sabes? O de repente, igual, nosotros nos pasaba con el Banco Santander en una carrera de bicis que hacíamos, que todo el tema de la pasta party, que es el evento este después que te dan de comer cuando has terminado la carrera. Oye, mira, pues nosotros teníamos unas mesas ahí cutrecillas y un catering que nos ponía pasta y ensaladas y no sé qué. Y ellos nos pusieron, oye, todas las mesas rojas, no sé qué, tal cual. Para ellos fue fantástico y para nosotros también, porque nos vistió el espacio. Entonces, oye, pues en esa parte de visibilidad en soportes, toda esa parte de gestión, de intentar siempre dar oportunidades al cliente que tenga una lógica, que sea coherente con otros patrocinios, pero que puedan tener, muchas marcas tienen soportes y tienen cosas que te pueden aportar, ¿no? Y en la parte de visibilidad, si todos ganáis. En la parte de negocio, nosotros, por ejemplo, en el caso de la Titan Desert, lo que hacíamos era acceso a la comunidad Titan con ofertas y test drive. Entonces, si tú, el dorsal de la Titan, hubo un año que si tenías un, si estabas pensando en comprarte un coche, pues oye, podías comprarlo por el mismo precio a través de la web de la Titan, que entonces le dabas ahí los datos y luego además podías hacer un test drive, un test de conducción. Y además, el año que la Titan fue en Almería, como si iba en coche, todo el mundo iba en un coche, entre todos los que hicieron el test drive, el ganador tenía un cochazo que te cagas ahí, enorme, eléctrico, súper chulo, no sé qué, durante toda la semana para poder ir al evento en el coche. No sé qué, oye, pues mira, nosotros les dimos mucho acceso a esa comunidad, nos vino bien a nosotros, porque de algún modo, nosotros dábamos algo diferencial al cliente final, al corredor, pero ellos además lo que conseguían de algún modo es tener un acceso a esa gente y tener una relación directa con eso y poder venderles un coche, que al final es lo que querían. La verdad que la venta de coches es mucho más larga que la venta de un seguro, pero bueno, también está ahí. En la parte del alcance, y aquí es un ejemplo dispuesto, nosotros le habíamos vendido un title sponsor, pues aquí tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande del uso correcto en televisión, en medios y demás. Y eso es lo mismo, os invito a que si vendéis un title, pues oye, que tengáis un mínimo de garantías de que se va a mencionar y luego tengáis un mínimo de tiempo vuestro o de recursos de una agencia o de quien sea que le pueda hacer un poco de seguimiento a eso. Yo creo que es una guerra perdida el hecho de que el 100% de los casos se utilice bien el nombre y tal cual, sobre todo en los primeros años, pero bueno, por lo menos que si un potenciador te dice, tío, que en tal medio no está diciendo bien el nombre, le puedas contestar. Lo sé, le he llamado tres veces, no me hace ni caso y literalmente me ha dicho que como tú no les compras publicidad, pues que te den. Eso ocurre, esas cosas ocurren, pero por lo menos yo creo que el trabajo tuyo es intentar potenciar eso, ¿no? Con eso, con Marino que decíamos, si das un nombre y un apellido, pues oye, al del apellido igual prepárale el terreno porque a lo mejor no se va a mencionar tanto, entonces que lo sepan, ¿no? Y ser muy sincero en eso. Bueno, en general gestionar el hecho de que luego hay una, dar un title no simplemente cambia el nombre, luego incluso en algo tan sencillo como ponerle el nombre al estadio o al, perdón, o al club, hay un trabajo de gestión. Entonces, bueno, nos digo que trabajéis un montón, que lo midáis, que lo midáis y seáis capaces de dar un mínimo servicio. En la parte de relaciones públicas y hospitality, nosotros montábamos el viaje vivo a Marrocos, que era un, como se dice en Cataluña, bestial, porque eran vuelos, tal, no sé qué, tránsitos al centro del país, que no hay ni carreteras, no sé qué, pero bueno, una experiencia muy chula. Pues aquí lo mismo, aquí hay un trabajo como muy sencillo que no hace falta ni que saquemos, ¿no? En las partes de hospitality es un trabajo operativo. Vuelos, trenes, cuando son viajes y cuando son en casa, oye, pues el catering, el no sé qué, los canapés, el no sé cuántos, oye, el helicóptero, si es un no sé qué, bueno, pues todas esas cosas. Creo que es muy evidente el trabajo que genera, Es un trabajo casi, casi de creación de evento, de microevento. Entonces, en ese sentido es importante que lo que comprometáis lo podéis hacer. Si no vais a poder prestar ningún tipo de servicio, pues oye, das entradas, oye, ven a las entradas y toma 10 euros que un bote un bocata, lo que haga falta. Pero intentar hacer algo que lo que comprometamos lo podamos cumplir. La parte de interactuación con los fans, nosotros lo hacíamos en el campamento con la Titan, porque la Titan lo bonito que tiene como prueba es que luego todos los corredores, incluso en Durain, comen, duermen y hacen pipí y caca en el mismo sitio que todos los corredores, da igual que sea el que se ha comprado a plazos el dorsal o el que ha venido invitado porque es un ganador de 5 tours de Francia, todo el mundo tiene eso. Entonces eso nos da un spot que es el campamento que es brutal para hacer activaciones. Entonces ahí ya creamos actividades con la comunidad, no sé qué, concursos, hoy hacíamos una carrera de hacer 10 metros en bici y el que ganaba era el que sin poner pie a tierra más tiempo tardaba, ¿no? El más lento. Es una tontería que era tal. Luego hay otra carrera de bicis que llevan una bici vieja y como siempre está el típico comentario de mierda la bici y tal cuando estás muy cansado, había una competición de lanzamiento de bici y tiraban la bici, entonces la quedaba destruida. Por eso hay tonterías de estas, son dos ideas muy tontas que se me han ocurrido por el camino, pero se pueden buscar, pues eso, ideas. Y lo importante aquí es buscar dónde, ¿no? En los clubes sociales es como muy sencillo porque es un espacio que ya aparecen, igual en un estadio también porque el momento de, ¿no? De entrada y salida del estadio, no sé aquí si es, creo que aquí está un poco más alejado, por ejemplo, en Bilbao, los aledaños del partido, si en el estadio que había 50.000 personas, hay 150 alrededor de cervezas, no sé qué, tal cual, ocurre mucho en Valencia también. Aquí no desconozco si hay bares alrededor tantos como para montar un pitote, pero bueno, hay espacio donde se pueden hacer cosas. Y lo mismo pues en cada propiedad. Por último, la parte de valores y contenidos. Skoda tiene un proyecto internacional que no nos hemos inventado nosotros, se llama Wheel of Cycling, que es, no sé si sabéis qué es Skoda, y esto lo digo como chascarrillo, Skoda empezó haciendo bicicletas. Su primer vehículo que hizo Skoda eran bicicletas, luego ya hizo coches y por eso están tan locos con las bicis, que patrocinan todo lo que es de bicis, tienen ciclistas patrocinados y demás. Bueno, su territorio es el ciclismo por eso, Porque hay una historia, una narrativa que acompaña que es muy bonita. Y en el sentido de ellos tienen un proyecto que se llama Wheel of Cycling como para hacer distintas acciones, patrocinios, activaciones, eventos, no sé qué, mil pequeñas cosas. Y hay unos tíos en Alemania, checos que gestionan todo esto, que son proyectos que entran dentro de la compañía Wheel of Cycling, crean contenidos, entrevistar a corredores, diciendo por qué el ciclismo es tan importante para la salud o para el desarrollo sostenible, etcétera. Nosotros, ¿qué hicimos? Ponerles muchas facilidades para esa creación de contenidos. Entonces, oye, mira, ¿qué quieres hacer a un atleta que corre la prueba de una entrevista? Te lo selecciono, te lo traigo, tal, no sé qué. Pusimos muchas facilidades para esa propuesta de creación de contenidos. Hay otros casos en los que no, la marca, o sea, a lo mejor CaixaBank, si patrocinase el tema de las sillas, del baloncesto en silla de ruedas, probablemente ellos ya te dirían, oye, mira, yo me gustaría contar con uno de tus atletas, con el que mejor ve a cámara y el que mejor se exprese y tal, para las entrevistas que estoy haciendo ya con el comité paralímpico en mi otro patrocinio. Pero a veces tienes que proponerlo vosotros, ¿no? Decir, oye, mira, ¿qué te parece que hagamos una entrevista para tus redes sociales de uno de nuestros jugadores? Y ya no es una cosa que yo me haga eco, sino que le estás creando un contenido único que ellos se llevan a sus canales para que ellos aprovechen el patrocinio para crear contenido. Entonces, bueno, pues eso, ¿dónde está el trabajo de gestión? El evidente también, ¿no? El oye, pues prestar, poner facilidades y demás. Y por último, este ya os lo he chivado antes porque pensaba que no daría tiempo y de hecho de milagro, el tema de, oye, ¿qué necesitaba en concreto Skoda o tal? Pues oye, el tema de movilidad eléctrica incluso en el desierto. ¿Qué supuso esto para nosotros de gestión? Pues lo que se he contado, ya os podéis imaginar, llevar coches al centro del desierto, pues no fue una tarea nada fácil. Y ya te digo, tenía gente del equipo, incluso yo mismo, hablando con tíos de Casa Blanca, con empresas de grúas que no hablaban inglés prácticamente, que no sé qué. Oye, pues ese trabajo de gestión tuvimos que hacerlo. No era lo más divertido, luego lo fue, pero no era nuestro plan estupendo para esa semana. Además, una semana antes del evento que estábamos con un nivel de estrés altísimo, pero bueno, hay que hacerlo, y muchas veces, pues nosotros en ese sentido, les prometimos que haríamos esto porque podíamos hacerlo. Si no hubiéramos podido, hubiéramos tenido que decir, oye, mira, te llevas tú los coches, yo te dejo que los lleves, pero te los llevas tú. Entonces, en ese sentido, lo mismo, volviendo a lo de antes, que prometamos cosas que podemos cumplir, porque si no nos vamos a tener unos dolores de cabeza, según con qué patrocinador, bastante grandes. No he querido daros pie a ejemplos en esto, porque igual si nos podéis ir de tiempo, si hay alguien que quiera mencionar algo, sobre todo con patrocinadores, ayer salieron un par de ejemplos con el tema de los title sponsor, del trabajo este de gestión, de llamar a los medios del patrocinador. Si tenéis algún ejemplo que quiera compartir de ya la fase de ya es mi patrocinador y me genera este dolor de cabeza, pues es el momento, si queréis. Y si no, pues paso directamente a, si no me equivoco, tema de conclusiones. Vale, la parte de conclusiones que es eso, os he pegado una paliza de seis horas, que como hablo rápido, os parecen ocho, con mucha información que de verdad espero que os haya valido y hayan cosas que, muchas cosas, ayer lo hablaba con Juan, que amablemente me ha acompañado al hotel, y le decía muchas veces esto es como los libros de autoayuda, que todo te lo lees y nadie te explica nada nuevo, todo es sentido común, pero bueno, yo creo que os lo he ordenado un poco y probablemente os haya dado como algunas pinceladas de cosas, alguna idea, en cualquier caso, pues oye, espero haberos dado, haberos generado valor y que os pueda aportar en vuestro día a día. Y conclusiones que yo me quedaría, si yo me hicieran ahora lo de men in black, de que me quitan la información y solamente me tengo que quedar con cuatro o cinco cosas, no me acuerdo cuántas he puesto, pero de cinco, con cuáles me quedaría. Pues muchas ya las he dicho siete veces, o sea que vas a decir otra vez, octavo, pero bueno, ya es la última. Primer punto, la importancia del análisis, ¿no? Eso, el dedicar un poco de tiempo al análisis antes de ponerme a llamar a clientes, o potenciales clientes, potenciales patrocinadores, ese tiempo de análisis. ¿De qué? Pues oye, ¿de a quién voy dentro de la empresa? Si voy al de patrocinios o al de comercial o en el caso vuestro el de RSC o voy al de tal, o voy al de la territorial o voy al de nacional directamente, o sea, depende de muchas cosas, ese tiempo hay que dedicarlo de análisis. Oye, ¿a por qué voy a esta marca y qué le voy a decir de por qué voy a ello? Pues oye, análisis antes de hacer las acciones, porque como tenéis pocas balas, más vale que las demos en cabezas acertadas. Segundo punto, ese punto de acercarnos con un propósito, sea importante de que nos acerquemos con un mensaje. Aquí incluso os invito a eso, el tema este de elevator pitch, ¿no? Del pitch del ascensor, que intentéis de alguna manera ensayar o tener escrito, tener más o menos una idea de si a alguien le tenéis que explicar en 50 segundos vuestro proyecto, sin dejaros lo más importante, que básicamente es, ¿qué sois? ¿De dónde venís y hacia dónde vais? ¿Y qué podéis aportarle a un patrocinador medio? Pues oye, que eso lo tengáis como mínimamente ensayado, escrito, pues algo de alguna manera. Incluso si tenéis equipos, o sea, si hay más gente en vuestra compañía, o en vuestra propiedad, perdón, que no sois solo vosotros, que también está, porque son amigos, o porque tal, os están ayudando con los patrocinios, por que tengáis un discurso común. Oye, lo redactáis, media hojita, y se lo pasáis, y no sé qué, y que te ayuden, y ahora es importante. Y luego ese propósito más a medida para cada uno. Cuando llames a un tío, el primer minuto le cuentas esta historia, que a todos le cuentas la misma, y el segundo minuto le cuentas algo que solo vaya a escuchar. Y ahora le merece la pena ese, porque muchas veces van a decir, mira, este tío por lo menos ha pensado en mí antes de llamarme. Esto es un tema de ventas de todo, no solo de patrocinio. Luego, tercer punto, intentar eso, ampliar un poquito el abanico, pero sin pasarnos, en lo que hemos hecho mil veces del heptágono de, oye, mira, toco todas las puntas, pero tengo claramente identificado cuál es la que yo puedo trabajar bien y además la que el cliente necesita. O sea, es lo típico de los círculos de lo que puedo ofrecer, lo que el cliente necesita, lo que está en el centro, es lo que tiene que ser el centro de mi propuesta. Y luego el resto son cosas que pueden complementar. Y muchas veces te van a ayudar a que un no se convierta en un sí o un quizás se convierta en un sí. Eso. Bueno, ya lo he adelantado, pero con foco. No me acuerdo que lo había puesto en dos áreas, pero con foco, o sea, que no nos vayamos a el heptágono, todo, sí, la propuesta, tal. No, o sea, oye, vamos a tener foco claramente que cuál es el propósito principal de la historia. Y por último, la parte de servicios. Asumir que un patrocinio es una relación permanente, esto yo lo digo un mogollón. Creo que en estas jornadas lo he dicho un poco menos porque hemos hablado más de la parte de captación, pero el tema es servicio, servicio, servicio. O sea, el patrocinio ya no es un soporte. En los casos en los que solo es un soporte, enhorabuena y genial, pero corre más, os adelanto, que corre más riesgo ese patrocinio de acabarse que uno que tiene asociados unos servicios, porque creo que había un dato que en la crisis, la X de, no sé, la donación, la X de la iglesia y tal, de repente como que descendió muchísimo. Es decir, al final hay muchas veces que lo primero que cortas cuando las cosas vienen mal dadas, y este es un país que yo llevo solamente 10 o 12 años trabajando y ya he tenido 3 crisis, o sea, es un país que estamos constantemente con el esto del tal, cada 2 por 3 hay motivos macroeconómicos como para descender los costes, recortar presupuestos, y las cosas que no tienen una repercusión directa en marketing, negocio y demás, muchas veces son las primeras en recortarse. Entonces, lo mismo que os decía con el tema del mecenargo. El mecenargo está genial, pero si el mecenargo puede estar un poco complementado con temas un poco con chicha de negocio, lo harán más estable. El ejemplo que has dicho antes del patrocinador que en cuanto ya no tenía fiscalidad, se fue. Caray, así hay que llamarlo otra vez, que te han dicho que hay que llamarlo otra vez. El primero, el lunes por la mañana. Y nada, ya está. Luego la parte del taller no la vamos a hacer evidentemente porque ya, bueno, ha surgido, la verdad me alegra que haya surgido, que yo creo que era más bonito, que haya surgido durante el, durante la historia, que era eso, intentar, pues, yo os he traído ejemplos muy gordos, como el de Spotify y demás, para que sean atractivos, porque yo creo que os levantan un poco más las cejas, que si hablamos de proyectos pequeños, pero como no son un ejemplo, solamente son un ejemplo como, vea que está ahí y tengo que tomar una pequeña referencia, ha estado bien eso, que tengamos casos vuestros y podamos comentar los vuestros. Y eso es todo. Yo, por mi parte, dejamos 10 minutos de coloquio, o si no, pues os liberamos 10 minutos antes, que siempre se agradece. Y mil gracias a vuestra disposición total, para lo que necesitéis, de verdad, y seguro que si, si el acuerdo que he hecho de horas con, con Instituto de Norte, porque ni me acuerdo cuánto es, si es X, seguro que le voy a dedicar 2X, o sea que yo en esto soy muy, soy atento y tal, os daremos un correo que soy yo, aunque no ponga Miguel, porque lo hago para ordenármelo en una vertical concreta, digo, porque igual me ayuda alguien de la compañía, pero nada, que oye, muchísimas gracias y a vuestra disposición, para lo que necesitéis. Gracias. Aquí los datos. Aquí tienes móvil y mi correo, pero os daremos, os lo enviarán. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí, sí, por supuesto, ahora, se ha abierto el turno. Han salido, han salido durante las jornadas, con lo cual. Vale. Bueno, si no, pues bueno, como comentaba Miguel, creo que se agradece terminar un poquito antes, porque seguro que tenemos un montón de ocupaciones, y también agradeceros a vosotros y a vosotras, el que hoy os habéis implicado en la participación de estas jornadas, porque ayer, la verdad es que nos sorprendió gratamente la asistencia, y hoy también, ¿no? Bueno, me toca un poquito cerrar, y seguir trabajando en esta línea. Creo que han sido dos jornadas muy intensas, en las que han salido ideas, nos has trasladado ideas muy interesantes en tu exposición, ¿vale? Yo creo que ahora lo que toca es una reflexión, y por vuestra parte, analizar un poco las ideas, los conocimientos que os han podido trasladar, y un poco hacer un análisis y trasladarlo a vuestras propiedades, a vuestros proyectos, y ver en qué se puede mejorar. Sí que es verdad que muchas de las propiedades que estáis aquí son propiedades pequeñas, en ocasiones con poca estructura, muchas veces que son propiedades casi, casi personales, ¿vale? Pero bueno, creo que esto nos va a ayudar a ordenarnos un poquito, y a mejorar y avanzar en futuras propuestas de captación de patrocinio. Como dice Miguel, estamos a vuestra disposición, pero especialmente él, que es un experto en la materia, y cualquier duda, cualquier ayuda, o cualquier necesidad que podáis tener en ese sentido, pues bueno, ya lo ha comentado que está abierto, va a estar en continuo contacto con nosotros, y bueno, todo lo que podamos colaborar en este sentido, son momentos que no son fáciles, pero bueno, ayer los datos que exponíamos, también es verdad que nos dice lo contrario,